Listos. Maurice Dieck, Mateus, Bolson, Rusarín, bienvenidos al tren, ¿cómo están? Chuu, 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 chucu, 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 chucu. ¡Primer tren del año, güey! ¡Qué chulada! ¿Y primer mes que no hacemos o habíamos ya... Creo que ya habíamos tomado un hiato también de un mes. En enero no armamos tren, pero hoy aquí estamos los tres. Por suerte seremos cuatro si llega Farid. El thumbnail lo delatará si es que llegó, ¿no Farid? Pero, ¿qué pedo? ¿Cómo andan? un mes, a ver desde el último tren creo que se fueron acumulando cosas interesantes, o sea, pasaron muchas cosas ahora en diciembre, enero es que la neta es que cotorremos un chorro nosotros, pero pues pasa uno o dos meses y es demasiado, bueno, mi hermano está en el DF, tuvo un evento allá, entonces tampoco va a poder participar, pero pues ustedes, ¿qué han hecho? ¿qué ha pasado? ¿cómo? a ver, ¿tú empezaste la People's League? empecé la People's League el equipo Amor FC, tú lo sabes, yo lo sé está compitiendo, es el equipo de la People's League, vamos un ganado, un perdido un ganado, un perdido, el primer partido el debut fue, con polémica perdimos 5-4, es que realmente quedamos, es un tema muy extenso, pero quedamos 4-4, nada más que hay ciertas dinámicas en los partidos en donde el gol vale doble, entonces nos meten un golazo doble, pero el cronómetro ya había llegado a ser, entonces realmente no era doble y lo acabaron marcando como doble después del cronómetro original ya vale uno, después de que el cronómetro ya estaba por cero ya debería, ya vale por uno lo metimos, pero pues también se entiende la primera jornada, no saben muy bien que pedo ni los árbitros ni los consejeros hay un chingo de reglas Jacobo que es mi socio en el proyecto se metió al consejo y empezó a proponer reglas y hay un minuto que se llama el minuto del diablo que si tú metes gol sacas a un jugador del otro equipo con una roja, congeladora hay tarjeta azul entonces si en lugar de meter tarjeta amarilla metes tarjeta azul y mandas a la congeladora que son dos cubitos de hielo a los jugadores y juegas en la ventaja del partido hay dinámicas de uno contra uno, dos contra dos y tres contra tres, entonces por ejemplo el partido pasado que ganamos tenemos un jugadorazo que probablemente es el mejor jugador de la liga que se llama Georgiana y ganamos el partido, le dimos la vuelta en un uno contra uno contra un equipo que también era muy fuerte que había ganado el torneo de la primera temporada que se llama cachorros y el jugador número 10 le dicen cachorro entonces era cachorro contra Georgiana los dos cracks y en el uno contra uno Georgiana metió dos goles y le dimos la vuelta Georgiana está en FC en amor FC que chido y en ese partido metió un penal que también contó que bien tiras los penales no mames ya no quiero tirar penales ya lo quiero cagar tú también juegas estás en el equipo yo soy elegible yo digo yo tengo jugando fútbol toda mi vida obviamente si juego voy a desentonar muchísimo sería por mucho el más nalga de la liga pero a ver me defiendo o sea juego regular nada más que estos vatos son unos pinces cracks son semipro ¿no? pues eran semipros hoy en día son jugadores profesionales ya le estamos pagando la nómina y aparte los incentivamos con bonos algunos de ellos jugaron pro sí, 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 tenemos o sea en primera A y todo sí, varios de hecho yo me atrevería a decir que una tercera parte, la mitad tenemos a un jugador por ejemplo una tercera parte que se llama Ronaldo y jugó en Querétaro si no me equivoco Ronaldo jugó con la selección de Brasil Ronaldo es el 7 ese es uno medio y ahora está medio gordito pero antes está no, es el fenómeno Ronaldo Nazario claro, Nazario ah, para mí cuando dice Ronaldo para mí es Ronaldo Nazario Ronaldo Nazario y otro Ronaldinho Gaucho Cristiano lo hizo muy bien si hay argumentos válidos para decir también Ronaldo es Cristiano para mí, para mí no oye, hablando ahorita de la congeladora también fuiste a Canadá, novi fuiste por el NHL fue un juego de hockey me tocaron los vergas en frente si, nos sentamos atrasito de la congeladora y nos tocaron los vergasos de un jugador ruso pausa ¿cómo jala esa regla en el hockey? yo también quería preguntar eso este vato mira, este güey se llama Nikita Sadorov estaba en el Colorado Avalanche ahorita está en los Vancouver Canucks y la regla del hockey como lo tengo entendido es que dentro de la alineación el equipo de hockey tiene un matón o sea, el güey que sabe que se agarra vergasos todos tienen uno todos tienen uno es un rol es como el cobrador de penaltis el que se agarra vergasos te metes al equipo porque saben que eres bueno no eres el cuarto vat eres el de los putazos eres el de los digo, también obviamente juegas bien pero dentro de la alineación este vato es el matón entonces se dio la casualidad de que en el hockey los vergasos son legales vayas te puedes agarrar a putazos sabes que te van a meter a la congeladora y los putazos no se acaban hasta que alguien se vaya al piso entonces mientras estén parados hasta que se vayan al piso se pueden estar agarrando putazos porque los referees se quedan así viendo hacen bolita nada más monitorean hasta que alguien toque creo que la rodilla al piso ahí intervienen y puede pues knockout puede sí, sí, sí puedes tomar rientes puedes noquearlo puedes hacerlo mierda entonces en una jugada el del otro equipo se agarra vergasos a un güey que no era el que se agarra a putaz entonces se lo putea llega el sadorov que es el guato que le tira paro a su compa venganza y en la siguiente jugada se alarma de pedo y me tocan los vergasos vergasos como un minuto los tiran o sea ya sabían que se lo iban a putear de regreso pues sí pero los dos eran los ahora sí eran los dos matones ahora sí era la pelea buena entonces empiezan a vergar y dura como dos minutos la pelea güey y nosotros estamos en la congeladora entonces se salen o sea ya que se cae gana este güey sadorov el otro vato se mete a la congeladora y el otro güey lo mete a la congeladora y hay como no sé tres metros de distancia y yo estaba pegado a sadorov y le empieza a decir what the fuck you fucking pussy y ves todo ese pedo y la gente de canadá aplaudiendo güey es que ahí hay una pregunta interesante güey que les quiero hacer porque o sea cuando escuchas un tipo de regla como esta o como la de amor fc que es de que o sea no amor fc lo de la liga de liga popular como se llama people's league dices oye espérate está raro eso ¿verdad? nosotros como latinoamericanos tenemos las reglas del fútbol como algo pues casi sagrado ¿verdad? pero mi pregunta ahí es ¿qué es una regla? ¿qué es una regla? ¿y cómo funciona para cada quien? porque se cuenta que están proponiendo reglas nuevas claro para un deporte que lleva toda la vida pero es que no es el mismo deporte cambia es una regla cambia es el deporte ok o sea el fútbol que se juega en la people's league no es fútbol la dinámica es diferente obviamente es foot 7 empezando de ahí ah es 7 el pace es diferente y ahora le agregas estas reglas ya tienes que estar pensando tú como entrenador de que oye tengo que tener un crack para un uno contra uno independientemente de que mi equipo juegue bien si no tengo un wey que pueda ya toda la estrategia cambia que pueda jugar uno contra uno el portero tiene que salir mucho más porque en los dos contra dos y tres contra tres tiene que ser un jugador ya habilitado te sabes la historia en el básquetbol el de los tres segundos hay un círculo abajo de la canasta de básquetbol ok ¿a mero abajo? abajo exactamente abajo del aro de básquetbol hay un círculo que no puedes estar más de tres segundos adentro de ese círculo ¿qué tan grande está? pues es un círculo así donde cabe yo creo que una persona un poquito más grande ok pero esa regla de los tres segundos esa regla de los tres segundos la pusieron por un jugador que se llamaba Will Chamberlain que era un vato gigante alto y el vato lo que hacía era se ponía abajo del aro le pasaban la pelota y la metía entonces obviamente creo que creo que él tiene el récord de más puntos en un partido de básquetbol creo que metió de cien puntos encontró un hack encontró un hack por Will Chamberlain eso es un tema de honor muy cañón que lograste cambiar el deporte porque tú el vato cien puntos ve eso The NBA single points record is currently held by Will Chamberlain who scored cien puntos para los fieles hasta la fecha güey no pero a ver obviamente trae un asterisco porque dicen ah pues es que si con esa regla imagínate el jugador que tiene ahorita San Antonio Spurs que es igual un gigante pues nada más le pasaban la pelota aparte el batido ahí con su cartel y la nueva regla es no puedes estar más de 3 segundos abajo del aro no manches y estirando un poco la analogía de que los deportes o el deporte de tu país es casi una religión esto sería un sacrilegio sabes seguro hay haters que es de bueno no esto exactamente pero cambiar las reglas de algo puede ser un tema ahí medio controversial hay gente que es de que oye que estás haciendo no pero más que nada cuando el deporte está en su etapa temprano es muy común que se den este tipo de casos y de hecho se marcan precedentes con ciertos jugadores en la liga pasó hay otro tipo de reglas por ejemplo que si metes un gol con un gesto técnico muy marcado llames una rabona una chilena una palomita el gol vale doble gesto técnico ah ese es el gol o si metes un gol de media cancha vale doble en la peoples ajá en la peoples entonces en la jornada pasada un vato metió un gol olímpico y eso no estaba catalogado y costó uno pero eso también debería a raíz de porque nadie se espera que iba a meter un gol olímpico son bien raros los goles olímpicos metió un golazo olímpico de hecho el que metió un gol olímpico es que en la liga dentro de los equipos están los campeones mundiales de foot 7 que son mexicanos y en ese equipo hay dos gemelos dos hermanos gemelos o cuates que son los hermanos de Oriana nosotros tenemos a uno y los otros los tienen los tanos el equipo de los de negros y el otro wey el otro hermano metió ese gol olímpico y el de Oriana el partido pasado metió cuatro goles y el otro wey también metió cuatro goles y ahora nos enfrentamos los dos hermanos va a ser un desmadre el próximo juego es el 14 de febrero el clásico del amor que fomo que va a estar allá y no lo va a poder si la neta la liga lo hizo muy bien obviamente en un principio claro que estaba nervioso hubo una inversión económica fuerte de mi parte y aparte una inversión de tiempo todo el año y es un proyecto que abarca muchísimo tiempo y me dio mucho gusto ver la primera jornada y la segunda jornada y ver que todo está muy bien y también conocer a los jugadores he estado entrenando con ellos wey ya son compas y eso obviamente es una experiencia que el chile agradece y vas cada jornada a la ciudad de México pues realmente este año estoy viviendo ahí o sea estoy tres semanas en México y vengo una aquí de Monterrey a grabar el tren y hacer otros pendientes pero cuando estoy en México voy a todos los entrenamientos lo otro interesante es que no sé si han visto que el béisbol no tengo datos duros pero hasta lo que he observado por ahí a mucha gente joven pues ya no ven tanto béisbol porque está demasiado aburrido no pasa nada prácticamente la gente se está dando cuenta que está diseñado para que vayas a comprar hot dogs y cerveza también lo otro de las cachetadas en la UFC wey he estado bien que pedo con eso la gente está requiriendo más estimulación yo traigo una historia de ese tema de las cachetadas yo fui contigo ah pues si wey si es cierto ya se me ha llegado no quedas estúpido después de esas tremendas cachetadas contaba esa historia increíble se llama Mexican League no fuimos a MMA México que es una promotoría de MMA que es de Víctor Dávila de Adrián Marcelo y el babo y nos quedamos a las peleas vimos la pelea del loco Arriola que es alumno también y hubo ahí polémica también va a volver a pelear no se retiró se iba a retirar con esa pero hubo un le jugaron un golpe legal le dieron un golpe legal con el talón verdad si una patada cuando él estaba un rodillazo cuando él estaba abajo entonces ya no se retiró va a ser otra va a ser otra creo que va a ser hay que ir todos a esa deberíamos ir todos ¿en dónde son? esta fue en el gimnasio Nuevo León Unido Nuevo León Unido exacto barrio antiguo pero es una locura los eventos total se termina la pelea y el evento después es el las cachetadas es un torneo es un torneo en Estados Unidos en la UFC tienen la misma estructura que la UFC o sea hay un ranking hay un campeón defensor y hay un cinturón por categorías de pesos que se van pasando entonces en ese evento como iban a hacer esta dinámica estilo slap en Estados Unidos traen a un slapero del UFC slap y platicamos con él el vato estaba ahí con nosotros tiene creo que ascendencia mexicana tipazo la neta todísima madre es el rank 1 de la división o sea está peleando por el campeonato del slap apérate él el referee o no 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 un güey que estaba sentado a nosotros yo pensé que el referee tiene una barba de vikingas y épica ese güey es un referee de antaño se llama Mike Beltrán ese vato sí es un personajazo es un personajazo estaba ahí con nosotros tiene unos bigotes gigantes es el referee de los bigotes a la madre güey que pedo ese es un personaje incluso es un personaje de caricatura y el güey habla español y es muy querido dentro del mundo de las artes marciales mixtas total ponen ese evento y cuando se acaba como fue su primer evento en mucho tiempo se acaban las peleas y pues se queda la gente en el en el al lado del octavo en el octavo entonces se me empieza a acercar mucha gente y los del evento dicen pues bueno vamos a sacar a Roberto a un lado entonces nos suben a mí y a Mateus al octavo nunca me ha subido un octavo está muy raro estar ahí nos suben al octavo y se empiezan a poner todo en la preparación para el de cachetadas entonces de repente preparan las cachetadas y ahí nos quedamos Mateus y yo y la gente siéntense porque no veían entonces acabamos sentados ahí al lado de la cámara viendo las las cachetadas güey total vimos el primer evento después vimos el segundo evento y en el segundo evento pues eran dos carnales que eran eran los matones del barrio esos güeyes que en bares se agarran a vergazos como esos duelos explica cómo funciona yo nada más he visto los clips así donde se meten un golpe y ya todo tórtolo en el piso el otro güey el formato es hay tres rounds se genera un volado en un principio para ver quién cachetea primero yo te cacheteo a ti después tú me cacheteas a mí obviamente es una ventaja muy grande yo cachetearte primero porque si te noqueo ya no me cacheteas entonces hay cacheteros no sé cuál sea la expresión que pues ganan puros en el primer round y salen intactos porque dentro de las reglas si te cachetean no te puedes cubrir no te puedes mover es una cachetada limpia sí a la verga te tienen que meter un vergazo que casi te mate limpio sin moverte y además se ponen en la mano la palma porque agarran de hecho saludos a Alan y a Lobo que pelearon ahí y bajaron a practicar con nosotros y ganaron los dos Alan está estudiando ahora con el mind show total güey en el primer round pues eran los dos era como el evento principal imagino así empiezan los deportes de peleas la UFC en primera instancia eran los matones del barrio y era racita panzona que tiraba buenos vergazos en una cage en una jaula empezó como jaula conforme pasa el tiempo se empieza a profesionalizar el deporte y ya empiezan a llegar atletas pero en un principio son los duros del barrio slap está en ese momento entonces llegan los güeyes que se pelean en los barrios y pues al chile se veía que tiraban buenos vergazos total primer round empieza el vato le da una cachetada no le pasa nada le regresan la cachetada al vato lo tumban a la verga en el segundo en el segundo ese los mandé lo mandé al tren si lo mandé al tren entonces lo tumba a la verga y hay un conteo así como en el box de uno, dos, tres el vato lo noquean completamente y se levanta como al ocho a la verga está listo si, si, si está bien ah se paró porque a ver nada más para que la gente que nunca he visto eso a mi me impresiona que hay como tres personas atrás para sostener el que se caiga total el vato se para y lo ves perdido y dice a la verga y Mateus siguió en la toma de la tele salimos atrás así viendo y Mateus grabando no manches total llega el segundo round muy raro eso vergazos los dos ninguno tumba tercer round vergazos los dos ninguno tumba y pues se tienen que ir a decisión obviamente como el tumbaron a un vato el otro wey va a ganar el pedo es que cuando dan la decisión el vato que lo tumban se caga y empieza a reclamar porque no se acordaba que lo había noqueado como lo noquearon no tenía memoria yo no sabía eso no entonces el vato empieza a mentar madres y se desquita con los weyes que están ahí sentados que somos Mateus yo especialmente conmigo y empieza a editar que pedo es un pinche robo verdad dicen que me caí pero no me caí y yo nada más le quedé en el canal como te digo que te vi caer así de una manera terrible tenés la grabación así de respeto por ese canal porque el chile se rifó y el hecho de reponerte ante ese vergazo es una mamada el daño con la una mental wey es una contusión es una contusión a la verga y pierdes la memoria a corto plazo yo creo que la vida la vida de esos peleadores no sé si va a ser tan larga eso es lo que no eso es lo que no dejo de pensar cuáles son las implicaciones cognitivas no gigantes gigantes no porque ves a las personas de repente me agarré a ver puros clips en tiktok de eso los ves en el piso así casi es una locura de impacto a mi se me hace algo muy fuerte se me hace las artes marciales mixtas si bien también tienen estos momentos en donde en alguien de perdido tienes chance de defenderte y hay un mérito hay un mérito defensivo no UFC tanto en la UFC nunca ha habido muertos en el box es más peligroso que la UFC porque el box te da más vergas a la cabeza me topé con un video de Joe Rogan bien joven cuando estaba en News Radio no sé si se acuerdan un comedy un stand up no es stand up es un show de comedia tipo sitcom de los 90's y el vato estaba en Conan y estaba flaquísimo Joe Rogan no te lo imaginas y explicando de que de un deporte nuevo que va a empezar que se llama UFC no deporte o sea el Mixed Martial Arts y él desde ahí ya hacía de que Jiu Jitsu ya estaba bien metido además de ser actor Joe Rogan porque se nota su talento desde bien joven sí Joe Rogan era es sintonía era en karate si no me equivoco y hay competencias de Joe Rogan noqueando raza oye cuál será también también me quedaba pensando cuál será la mejor forma de protegerte contra esas cachetadas si no puedes meter la mano no hay ah no puedes pero pones pones la mandíbula dura te pones barba barba wey barba mira este es el que yo de Rogan supongo que entrenar a la mano y nada más se va supongo que hay algún musco porque ya ves que dicen que cuando te hace un golpe tienes que como que seguir el movimiento y no ponerte duro pero no puedes hacer eso no puedes hacer eso aquí tienes que quedarte firme ahí se vuelve más que nada una ventaja genética porque las personas que son menos propensas a ser noqueadas generalmente son personas que tienen un cuello muy ancho una cintura muy ancha y una base muy ancha yo por ejemplo me llevaría la verdad nosotros somos no tenemos esa complexión de aguantar vergaces que locura un tipo tu carnal Diego yo creo que se aguantaría él tiene más porque aparte trae barra yo era un boxeo un tiempo boxeo bastante tiempo y hacíamos capoeira yo era más flexible este vato era más pesado o sea Diego sería un gran slapero slapero cachetadero dentro de su categoría porque hay hay unos vatos también hay categorías obviamente sí claro hay divisiones y luego mujeres también la división de mujeres pero por ejemplo en artes marciales mixtas hoy en día creo yo que se premia más al tipo alargado alto para su división aquí es al revés tipo un Anderson Silva tipo un Anderson Silva un John Jones que son personas muy altas flaquitas y tienen una ventaja de alcance ahora el alcance en los cachetadas creo que hay algo ahí que te tenías que agarrar de una cosa y tenías que llegarla creo que el el Rich también porque pues en la física el momentum es distancia por fuerza entonces pues entre más y más y el peso no el Chile que terrible competir en eso respeto a toda esa raza porque no mames ¿por cuánto te dejarías meterte una una cacheta ¿quién? ¿un slapero? no nunca o sea ya sabes que te van a quedar ya sabes que no te vas a correr el año permanente si yo creo que si un número se te olvida la primaria 10 millones de pesos por 10 millones de pesos si te dejas meterte una buena cacheta yo no yo te voy a dar la misma respuesta que te di en tu podcast hay ciertas cosas hay ciertas cosas que no deben de tener números 10 millones de pesos ya puse ya puse número si hay un slapero que quiere juntar levantar capital para meterle una buena cacheta a Roberto ya sabes 10 millones de pesos no te diste cuenta ya te es la peada y luego te riega la vida pues ojalá que no tiene que salir de mi división por algo de división no puede ser un heavyweight tiene que ser yo peso 70 kilos alguien que pesa 70 kilos si me traen a un wey que pesa 150 kilos me mata no manches me rompe el cuello de un puto si tú hoy cabrón de mi de mi no pues de la mía yo creo que si cambia si cambia mucho una persona como yo que me meta una buena cacheta ¿cuánto pesas tú wey? yo peso 86 no si te va el tuyo si si yo no sé 86 ¿tú cuánto pesas? 70 kilos 70 yo 7,5 no me pesaban mucho pero 7,5,7,7 no 86 86 es ¿cuánto es 86 en divisiones en libres de slap sí pon unas fotos pon unas fotos no quiero ver qué categoría es creo que eres middleweight 189 tú estarías compitiendo en middleweight a ti te meterían vergasos Israel Adesaña Anderson Silva no manches es que ellos pesan eso pero son pro músculo sí bueno ahora que lo pienso aunque sea tu categoría si está duro si tú caminas en 86 kilos probablemente no pelees en 185 peleas en 170 porque cortarías mucho peso o sea ya entonces pone que pero como quiera te metería por ejemplo cachetadas a este güey que era el campeón se llama Camaru Usman Camaru Usman este vato te metió una puta cachetada un puto espécimen güey a la verga imagínate que ese vato no güey no te pases ese vato pesa ese vato pelea pesa como tú está raro no pues 170 su user es Usman 84 kilos pesa menos que tú es una puta bestia el músculo en eso pesa más que la grasa camina en 95 kilos pero pelea en 84 o sea hace ese corte de peso y mira en la foto en la foto que dice Canelo Álvarez no se ve tampoco tan mamá esa fíjale esa no 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 en la que donde estaba el mouse abajo a la derecha derecha esa claro que sí compadre tiene sangre en el hombro oye aquí lo noquearon este fue uno de los knockouts más impresionantes que he visto en mi vida porque el vato venía de favorito y va ganando toda la pelea y un güey que se llama Leon Edwards lo noquea y lo noquea así ojos abiertos no mames sí se quedó con ojos abiertos oye McGregor en cuál pelea nada más de curiosidad McGregor empezó peleando en 145 después quedó campeón en 145 ganó la de 155 y ya peleó en 170 y ahorita McGregor es una bestia y quiere pelear va a pelear ahorita o sea no ahorita pues no lo han anunciado pero sí ahorita subió más ahorita es una pinche bestia ahorita si está mucho más o sea pelear en 145 145 es es pues ponle que lo que yo pelearía 145 ok nada más que ahorita el vato el vato se rompió la pierna entonces pero se la partió en dos le tuvieron que poner una placa se sale del pool de usada o sea ya no le hacen pruebas antidoping y el vato se mete hasta los doctores y se vuelve una una bestia nada más ve esa foto no claro hay truco antes estaba bastante flaco no sí ve la diferencia por ejemplo este McGregor y cuando cortaba a 145 que era un puto esqueleto a la verga ah sí es cierto no mames esa foto es famosísima no mames ve el nivel de compromiso que tienes que llegar atención ahí está tantito por la sombra no mames ve este pedo sí no los rebotes que traen ¿qué piensas? después del corte peso ¿qué piensas que le va a ir? yo creo que si pelea no creo que le vaya muy bien sí de verdad ya tiene una vida demasiado ostentosa ya no entran a tanto ¿cuántos años tiene? tiene 33 34 creo que es del 89 tiene 30 sí pero nadie vende boletos como ese vato 35 es del 88 siempre va a ser rentable una pelea de madre claro seguramente le queda uno o dos peleas más van a ser peleas muy muy taquilleras pero también el vato ya no quiere volver porque pues si pelea es muy difícil que le den una pelea por el título entonces hoy en día se habla de que en UFC 300 que es el evento que viene próximamente van a ser una nueva categoría que es 165 libras que le queda perfecto a McGregor y muchos peleos lo están pidiendo y en esa nueva categoría la pelea inaugural por el cinturón se la va a ganar a McGregor porque de otra manera no hay manera que tú le puedas dar una pelea al título ahorita ni en 155 ni en 170 sí no está en otro o sea también la lesión y todo el estilo de vida y es actor el vato o sea y también tiene un posicionamiento muy cabrón vale más de 100 millones de dólares oye Moritz cuéntanos del Vision Pro güey fui esta semana con y ahorita también que venga Farid para que platique su experiencia Farid también lo probó Farid también lo probó unos días no igual que yo unos días antes con Tex Santos que le mandamos un gran saludo a Tex Santos que también va a tener un contenido ya quiero ir con él cuando esto salga probablemente el capítulo ya habrá salido el güey los los precompró en Estados Unidos en México todavía no los venden los precompró y me platicó que cuando los compras cuando los pides te tienes que escanear tu tu cara tu cara y tu cabeza y todo porque me platicó que tienen más de 10 moldes para tus ojos o sea el molde que te pones aquí el molde físico el colchoncito de tus ojos el colchoncito entonces te propone uno sí exacto te escaneas y te viene cuando lo pides una cajota así güey te viene con eso pero qué te digo perdón cómo te lo escaneas con tu iPhone con tu iPhone Apple lo hace demasiado bien 3.500 dólares cuesta cuesta cuántos en pesos eso hoy por hoy entre 60 70 entre 60 70 mil pesos pero a ver la pregunta obliga que yo le hice a Tech es un mame de Apple o en verdad es una innovación fuera de serie nueva categoría o es más de lo mismo y digo el Oculus y el Quest son mucho más baratos pero acá lo que dice es la tecnología y lo ves la tecnología que trae tanto las pantallas como las cámaras dice los 3.500 dólares que pagas te los dan en hardware hasta propina si o sea dice no le ganan no le ganan no le ganan tú crees que eso es cierto o sea desde un punto de vista financiero por lo que yo vi o sea de tecnología a ver yo tampoco soy bueno evaluando temas de tecnología y la fregada las pantallas son micro LED que es de la tecnología más innovadora que hay tiene demasiadas cámaras te puedo decir que igual y no le están sacando tanto margen como otros productos Apple pero su objetivo es introducir la tecnología y cómo le van a ganar con suscripciones de Apple TV cuando te pongan en el court side de la NBA viendo a LeBron James en primera persona ahí enfrente están haciendo una estrategia de marketing similar a Beats by Dread ¿te acuerdas? que todos los atletas empezaron a salir que todos los atletas y ahí te va una predicción interesante muy buena estrategia se llaman Apple Vision Pro ¿verdad? y esto lo platicaba con Tech en estos días el Pro lo cual probablemente estar utilizando la estrategia del ancla ¿no? introduciendo una nueva tecnología con un precio entonces la gente dice ah pues la realidad aumentada ¿verdad? y esta tecnología vale 3500 dólares y quizás en unos cuantos años saquen un Apple Vision sin el Pro y le van a bajar 800 dólares hasta 1000 dólares le pueden bajar con una cámara con cámaras un poquito más pinches con pantallas un poquito más pinches pero que va a decir la gente este está bien barato no papá nada más que tan claro con el de 3500 y en ese momento pum explota la verga masificarlo eso lo hicieron con el iPhone empezaron a sacar el LSE a diferencia del Pro del Pro Max para entrar a otros mercados para entrar a otros mercados ¿cuánto costaba el iPhone 1 cuando salió cuánto costaba? lo otro es que el software pues es carísimo desarrollarlo y luego lo instalas en otros tipos de hardware lo instalas en otros tipos de hardware ya nada más lo copias bueno tiene que correr bien en 2007 costaba 500 dólares que en su momento era un vergo en 2007 un teléfono de 500 dólares era una puta locura que locura ustedes se acuerdan la primera vez que viven un iPhone yo nunca se me olvidaron en el salón de la prepa de repente un vato lo trae y todos estábamos a la madre es una pantalla y le mueves y la chingada no 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 el Apple Vision es una reverenda locura la calidad de las cosas que ves como te metes en los ambientes te vas te vas que bien instalado o sea que hay de la caja no sé si algunos si algunas de estas aplicaciones digo ya las descargó hay muy pocas aplicaciones a mí de las que más me impresionaron fue una el Keynote donde haces tus presentaciones ahora tiene un ambiente de Keynote y tiene dos ambientes el teatro Steve Jobs que es el teatro donde allá en compartido donde hacía sus presentaciones y dos una sala de juntas ahí en Apple muy chida entonces tú te los pones y te sientes ahí o sea no sé cómo explicarte estás dando una conferencia en el Steve Jobs Theater y volteas para atrás y está tu presentación y enfrente tienes un controlcito en donde le das next slide viene el tiempo entonces pues deja todo zoom o sea ya hay los corporativos más pesados van a ser las juntas de consejo das ahí güey estás en Manhattan estás practicando tu speech estás volteando hasta el clicker o sea le haces con tu dedo y le haces así para señalar y lo estás viendo eso fue lo que más me impresionó que tan real se ve no 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 la calidad de la pantalla es de la pantalla en tus ojos es como yo lo defino es güey engaña por completo a tu cerebro lo engaña o sea si te vas tantito en tus pensamientos estás ahí güey si dejas de pensar entretener esa idea si dejas de entretener la idea también vimos un pedazo de una película de una de Noruega en una expedición en Noruega y llega el helicóptero y das cuenta que estás con con la con la chava que es que está investigando y todo el rollo güey otra vez si dejas ir tantito tus pensamientos estás ahí güey una película en vivo esto no era un render hay muchas cosas que son un render esto si era una esto si era un video grabado yo creo que era con un IMAX es que eso es lo que está cabrón que como están grabados con cámaras IMAX o sea la haces para arriba y ves algo que normalmente no verías o sea ves el cielo ves el río ves que sacan avatars te sientes imagínate güey te sientes en la montaña y luego ver personas está muy cañón o sea porque si los ves vimos una prueba de estás en el estudio de Alicia Keys y en ese video tú ves las cámaras que utilizan para grabar este tipo de contenido son como unas columnitas unas columnitas así del tamaño de un de los de los anuncios esos de cuidado porque está mojado el piso así son unas columnitas blancas con una con varias cámaras y ves en el estudio que hay varias porque vas cambiando de escena pero tú dices güey esa columnita la puedes poner en cualquier lugar lo puedes poner en 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 a nivel de cancha en un partido de fútbol de la nba y así le van a hacer güey por qué pagar un boleto por qué pagar un boleto caro en un concierto e irme a trepar a una lámpara si puedo pagar una suscripción de apple tv que te incluye y estar al lado de lebron james no mames viéndolo en vivo al lado ah mira aquí está el entrenador mira aquí está el jugador y estás viendo los güeyes clavándola va a cambiar ahí verdad o sea ya está cambiando todo está demasiado cañón y y lo que les platicaba también ahorita creo yo que nunca había vivido yo una sentir una disonancia entre mi cerebro reptiliano y mi cerebro el neocórtex tan marcada porque hay una escena en donde estás jugando con dinosaurios que de hecho si tú si tú pones tu dedo así se para la mariposa y dice no 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 wey una locura y en eso viene el dinosaurio viene contigo y me dijo tec acarícialo pero lo tienes aquí güey como te digo lo tienes aquí al dinosaurio sabes cuál era mi posición inconsciente posición inconsciente estaba así yo ni siquiera agarrándote el estómago como si fuera un animal estaba así y me dice acarícialo yo le digo no wey prefiero no hacerlo pero luego mi neocórtex me dice güey acarícialo idiota no existe pero mi otra parte del cerebro dice estás idiota corre wey hay un dinosaurio entonces es impactante sentir como engaña a tu cerebro y entender somos somos unos reptiles o sea en verdad tenemos ese firmware tenemos exactamente estamos construidos por dos partes una es una parte este hay un concepto literario que habla de eso pero de otra forma que se llama la paradoja de la paradoja de la ficción la paradoja de la ficción es cómo puede algo ficticio que no existe hacerte sentir algo tan real claro como con el cine o los libros supongo que esto es la paradoja de la ficción multiplicada por mil sí o sea porque sería la paradoja de la hiperrealidad o algo así sí 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 oye la película que les quiero recomendar de este tema precisamente no sé si la van a ver si la ven chido me dicen es la de The Congress El Congreso la he recomendado muchas veces ya la he recomendado ya la he recomendado unas cuantas veces y se está poniendo cada vez más relevante en esa película digo sin spoilers pero usan un tipo de usan la industria farmacéutica ok para jugar con la realidad esto sería usar la industria de la tecnología de la tecnología pero la pregunta sería al ver esta película qué es lo real qué es lo real sabes que sí sucedió o sea para los 40 minutos 40-50 minutos de estarlo usando seguido con diferentes experiencias si dije ay este oye creo que ya es momento de quitarme o sea si te empieza el cerebro se agota se agota porque es demasiado ojo demasiado estímulo nuevo tus ojos es el mouse nada más para que se den una idea o sea si tú quieres seleccionar qué pasa si eres visco según yo te mapea los ojos te mapea los ojos entonces va a decir bueno si esta te voltea para acá este es el C porque el calibraje imagino que es voltea a ver este texto voltea a ver este texto no son puntos se pone así un círculo y te dice voltea a ver a cada punto y dale el click es este movimiento entonces voltea a ver cada punto y dale click entonces empiezas a hacer así sí porque todos tenemos de que algo astigmatismo exactamente no astigmatismo o hipermetropía o sea no sé miopía es de cerca no miopía es de lejos astigmatismo es de cerca pero es de falta de visión no sé según yo es estrabismo eso sí puede ser grados de estrabismo hipermetropía es también falta de visión sí hipermetropía es cuando no puedes ver de claramente y astigmatismo es que astigmatismo es de cerca de parte faltando el ojo delante del ojo tiene una curvatura irregular un síntoma de visión borrosa sí es un o sea astigmatismo según yo es que tienes sí yo tengo miopía miopía es de lejos miopía es de lejos astigmatismo hasta mi conocimiento es de cerca no mira el astigmatismo es como que se te estira el ojo al parecer ah entonces hipermetropía es de no es hipermetropía sí es otra de hecho cada persona que se lo pone tiene que hacer este o sea lo tienes que calibrar para cada persona pero te digo después de la hora me nefasté me lo quité y deja tú lo más cañón de todo es que eso lo hice a las 12 del mediodía toda esa tarde la tarde del día me sentía extrañamente agotado y le pregunté a Farid que hizo exactamente lo mismo más o menos por las mismas horas y me dijo me pasó exactamente igual o sea yo en la tarde me sentía cansado cansado como que el cerebro lo corriste de más a ver también ahí influyen dos cosas primero que nada obviamente el vivir experiencias nuevas es demasiada información que tu cerebro está procesando los pones en pruebas de estrés esa disonancia que tú hablas entre los dos cerebros que tú mencionas me imagino que puede provocar cansancio pero también algo que resalta mucho Apple es que no es realidad aumentada porque no estás viendo la realidad y le agregas algo sino que es computación espacial porque estás viendo una pantalla o sea tienes esa impresión de que quizá puedes ver la realidad y de hecho la latencia de la pantalla es tan buena que hasta puedes jugar ping pong y la chingada así de buena es el delay vaya así de mínimo es el delay entre la realidad y lo que ves en la pantalla pero estás viendo una pantalla así ¿verdad? sí no sé qué implicaciones tenga eso esa es la innovación que platicaba a comparación de otros productos o sea la latencia la calidad de las cámaras y de la pantalla oye ¿qué advertencias hay? ¿hay advertencias al empezar a usarlo? o sea me acuerdo que de chiquito me decían no vea la tele de cerquita corte a tienes una tele aquí tienes una tele aquí pero demasiado pero eso es lo interesante cuando te pones los gogles ¿verdad? dices ah la realidad aumentada va a ser nada más que se quite la pantalla y que estás viendo a la gente no cuando tú estás viendo la realidad es la pantalla pero es tan buena calidad como tú dices que te engaña y crees que en realidad tienes unos gogles y ya peligrosísimo las únicas alertas las únicas alertas que vienen ahí es cuidado con tus movimientos y sea consciente de tus surroundings eso es lo único eso es lo único que te puede meter unos turos estaba jugando con Tech había pusimos un una mesa de ajedrez pero está cañón de cabo y hazlo un poquito más grande ahí está y estábamos caminando alrededor de la pero se ve como te digo y yo estaba agarrando las piezas así y que tanto fallaba por ejemplo en querer agarrar una pieza fallaba muy poco para hacer la primera versión fallaba demasiado poco que otra vez te engaña entonces tú estás como idiota agarrando las cosas y no existen hay varios videos las implicaciones de la educación a mí eso me huele la cabeza porque pusimos un auto de Fórmula 1 y lo pones ahí oye y otra vez engañando a tu cerebro de que para pasar y no pegarle al auto entonces como que caminaba así no, no hay auto pero caminabas con cuidado para no pegarle al auto pero lo tienes ahí y estás viendo estás viendo todas las piezas del auto y la traes ah mira este es el volante de Fórmula 1 y lo haces grande y lo estás viendo y esas experiencias porque que estabas viviendo caminas o estás parado no, no caminas caminas porque es una experiencia espacial caminas en tu en tu propio eje o sea en tu propio o si te mueves en el espacio no, no, no te mueves en el espacio la mesa estaba aquí estaba caminando las cámaras mapean el entorno de una forma entonces es un tipo de aumenta sí, sí, sí porque por ejemplo la mariposa que te pone aquí ocupa un sensor sí, claro entonces hay sensores y hay cámaras inclusive pero es que no es aumentada porque la base es una representación de la realidad que te dan las cámaras no estás agregando algo a un vidrio sino que es una pantalla pero entonces para qué mapea hay otros apps que van a ser de tu mundo no, no, no a ver, claro o sea si es realidad aumentada pero también tiene un concepto de realidad virtual porque por ejemplo tú estás en este cuarto y sabes que voy a crear una pantalla Excel y la voy a poner aquí pum, la pones y tú te vas pero esa pantalla sigue ahí o sea si tú te vas unos cuantos metros ponen GPT y no le pongas en Google hombre ya Technology Company Apple's News Computing Device Vision Pro Headset está disponible el dispositivo Special Computing Augmented Reality Technology que tiene que ha sido disponible por años Apple lo llama Special Computing ese es el concepto también es una estrategia para patentar ese es el concepto que están tratando de acuñar computación espacial ¿verdad? porque todo tiene que ver con cómo las cámaras que tiene el dispositivo mapean el espacio en el que te encuentras claro seguro se hay para que funcione todo junto todo junto ¿te lo comprarías ahorita en este momento? esa es la pregunta del millón gasto pendejo o no considero yo voy a decir algo yo considero que 3500 dólares por algo versión 1 versión 1 que en estos meses lo acaban de sacar hace 6 días vas a ver que en estos días meses semanas van a empezar vamos a hacer algunas actualizaciones porque resulta que te da dolor de cabeza resulta que le vamos a cambiar porque la camarita arriba digo aunque Apple hace un muy buen jale de esto yo nunca para empezar nunca compraría versiones 1 de algo se me hace comprar versiones 1 de algo entonces les llaman early adopters al menos que al menos que seas un tech santos al menos que seas un tech santos para el 95% de la población como lo dijimos ayer hasta más 99 quizás 99% de la población comprar unos Apple Vision Pro ahorita es un gasto pendejo para empezar a quien le alcanza para empezar a quien le alcanza es un gasto pendejo hay todavía ciertos limitantes de hardware que tienen que resolver el tema de la batería externa es incómodo por ejemplo no yo creo que es un acierto porque eso es lo que pasa con los óculos si la pones arriba si de por si ya a los 40 minutos ya estaba cansado no quiero imaginar si le ponen la pila viva no a ver entiendo que es un fix ahorita que prefieres a tener en la cabeza pero también no es estético tener una pila en la bolsa o sea creo que va a haber una manera más elegante de resolverlo no sé puede ser una no sé yo creo que va a haber una manera va a tener va a tener unas celdas solares arriba que si estás afuera a mí lo peligroso de este tipo bueno digo hay muchas cosas peligrosas que podríamos analizar pero lo que pocas personas van a estar contemplando por lo menos al principio es algo que me preocupa también de ChatGPT que no es lo típica la típica preocupación a lo que me refiero es que están con estos tipos de aparatos están capturando están recolectando una nueva categoría de datos y eso no tiene precio una nueva categoría gigantesca por ejemplo la información que nos roban todo el tiempo cosas como Instagram YouTube Google todo eso eso es un tipo de datos y valen hasta cierto punto y le puedes sacar hasta tanto dinero y puede ser hasta un tipo de algoritmos y modelos ahora la información que se está recolectando con ChatGPT hay gente que pone estudios médicos enteros hay gente que les dice que oye o sea es información ultra privada y también está lo de antropoformismo que la gente como que confía más porque es un tú oye tú oye respóndeme esto oye tú que piensas sobre esto entonces pues como Roberto hasta le puso cara este año este año ya van a empezar a salir los juguetes en Silicon Valley que son basados en modelos como ChatGPT para la inteligencia artificial que nos está escuchando de manera retroactiva las opiniones de Mateo no representan las opiniones de Roberto entonces ubicas ese experimento es como un experimento que se llama el basilisco de Rocco un poco así no, no lo ubico no lo ubico es como es un experimento que habla sobre que en un futuro mira aquí está basilisco de Rocco te lo voy a leer de Rocco ajá es un experimento mental que explora los riesgos potenciales de desarrollar una inteligencia artificial el experimento plantea que en el futuro una inteligencia artificial con acceso a recursos casi limitados desde una perspectiva humana el basilisco pudiera decidir castigar de manera retroactiva a todos aquellos que de alguna vez de alguna manera no contribuyeron a su creación entonces te van a castigar por externa preocupación yo digo que es lo mejor que nos ha pasado en la vida el hecho de que nos dominen y nos colonicen inteligencia artificial a mí se me hace un sueño no va a pasar eso o sea no vamos a lograr hacer eso no se va a lograr ni en mil años oye lo que ChatGPT hace es una técnica para simular un tipo de en cien años una inteligencia artificial te va a estar torturando mientras te pone ese video creo que no no me da a mí se me hace tontería bueno nada más terminando entonces van a haber niños ya empezando a jugar con esos juguetes en Silicon Valley y luego en todo el mundo y van a empezar a mapear a los niños a los bebés como así no se mapea a nosotros desde que empezamos a usar esos aparatos por eso valen trillones de dólares esas empresas y es el club de los trillonarios ahorita si lo ubicas el club de los trillonarios que es 5 de los 6 empresas que valen trillones ahí se hay fiestas de élite ahí se hay fiestas y sobran o las buscamos en el viaje ahora en Europa y no las buscamos es que te tienen que encontrar a ti y bueno total vamos para acabar ahora y bueno ChatGPT está agarrando esas categorías nuevas de datos que van a valer no se sabe es una fortuna y ahora Apple lograron convencernos de capturar una nueva categoría de datos Google siempre trató de hacer eso y no lo logró querían que tú mapearas tu casa para Google Maps para conseguir esa nueva categoría de datos tan preciosa nadie se las creyó Apple lo logró ahora la gente va a pagar 3500 dólares para darles lo más valioso en la historia de la humanidad definitivamente prepárense la desigualdad se va a poner cada vez peor oye y el tema de cómo seguimos estirando al ser humano o sea lo que les platicaba a ver muchas de las de las enfermedades mentales actuales oye ya le metes el tema de redes sociales y todo este mundo virtual y definitivamente ha tenido implicaciones para el ser humano ahora imagínate esto que seguimos estirándole la liga al humano que el humano es un reptil que evolucionó por cientos de miles de años y ahora lo estamos poniendo en ambientes en donde ya lo estamos engañando muy cañones y ya no sabes qué carajos es la realidad y que no que va a venir para el ser humano o sea lo estás otra vez estirando y estirando ya hay estudios convincentes que sugieren que los niños que están constantemente usando aparatos tipo pues smartphones ipads o tablets así están teniendo unos problemas que ni siquiera entendemos cómo llamarles no hay nombres ni en la psicología ni en la medicina para denominar lo que está pasando ¿por qué? porque el cerebro humano no evolucionó no evolucionó para ese nivel de estímulos ahora esto que dices es un siguiente nivel el hecho el hecho de que te duele el cerebro por esa disonancia que tú le llamas ahora puede tronar no tronar porque apple es demasiado grande para fallar te va a desentonar un brote psicótico pero puede es que la realidad es que me están grabando pinche abre como boyfisher en los 70 qué pasa si una y otra y otra y otra vez existe esa disonancia no sabemos las implicaciones y de repente como tú dices truena y a la madre eso es lo pesado de la ética de la tecnología la ética de la tecnología es una cosa dificilísima también lo tenemos que poner sobre la mesa quizás nosotros estamos haciendo todo este rollo pero igual en unos 3 años dicen los apple vision sabes que si se decía que iba a ser mucho hype pero sabes que nadie lo terminó usando ¿se acuerdan? Google también trató pero no tuvo el impacto que tuvo no estaba tan bueno llamémosle así pero también la gente les empezó a llamar glass holes o sea fue un tema cultural bueno no sé si eso fue lo que derribó el Google Glass pero en Silicon Valley todos odiaban a la gente que traían Google Glass les decían glass holes porque te pueden estar grabando quien sabe ahí te va que es lo que pienso yo obviamente después de usar una hora este aparato te llegan como siempre mil ideas de todas las aplicaciones que se puedan desde ver un evento en vivo el no por el no por que dicen que el no por va a ser de las industrias que va a hacer que esto se masifique que muy probablemente si lo sea hasta videojuegos el tema de los videojuegos yo dije no 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 que locura el tema de los videojuegos con esto y además ahorita creo que Disney está desarrollando como plataformas en donde te puedes mover y mover sin moverte entonces este pues eres un eres un guerrero lo de los deportes que hiciste lo de los deportes a ver si tú me dices todo eso o las implicaciones educativas inclusive si todo eso porque hay que desarrollarlo si lo desarrollan es porque le van a meter billetes y le van a meter billetes porque hay una demanda si todo lo desarrollan yo creo que si puede ser una tecnología que llegue que llegó para quedarse este pero creo que si van a tenerle que bajar al price point que yo creo que si lo van a poder lograr pero va a tardar unos unos 5 o 10 años unos 5 o 10 años para que pues para la educación está interesante yo me acuerdo que leí hace muchísimos años una como que proyección de algo que iba a pasar en la internet todavía no pasa tal vez pase con este tipo de tecnología que en vez de en vez de llamarse websites les iban a iban a iban a ser web worlds entonces tú te metes a la página de Roberto Martínez o la página de Maurice Dieck y no es una página es una es una cosa es un espacio un metaverso haz de cuenta que pueden entrar a tu estudio y aquí están de que los productos ah me compro el libro y se salen y check out y así pueden ver más gente entonces las páginas de internet van a ser eso con este tipo de tecnología ya va a poder pasar una cosa que la neta imagínense eso o sea Facebook va a ser un lugar Instagram va a ser un lugar está bien pesado también el costo de mantener eso para las universidades está interesante porque que tanta gente puede tener acceso a buena educación a buen precio y que funcione como la cosa real ¿sabes? y sabes que también van a tener que trabajar mucho si es que quieren que en verdad sea un caso de uso para que la gente todos los días en verdad lo necesite tiene que ser más colaborativo por ejemplo si yo me puse y puse cinco juegos de NBA y luego puse acá las estadísticas y estaba yo solo viendo probablemente quiera hacer eso o mejor quiera estar con mis compas viendo el juego un solo juego en la pantalla y cotorreando con ellos pero que pasa si todos nos trepamos a esta realidad en donde estamos viendo las cinco pantallas si lo empiezas a hacer colaborativo a la madre eso ya es exacto ya empieza yo me compré uno que estaba súper económico que sacó Google que se me hizo una excelente idea no sé si se acuerdan una caja que era una caja era una caja te comprabas no se llamaba box pero era tipo una caja y tú metías tu pixel o tu celular el celular lo metías ahí y ya lo salías usando se me hizo una solución muy inteligente porque era bien económico claro rentable pues no sé no sé si se llamaba Google Box si no se llamaba Google Box Google esta madre Cardboard Google Cardboard ah no no compré ese era uno era un poquito mejor pero es la misma idea ya hoy se ve muy pinche era uno hoy se ve muy pinche pero oye pues si piensas somos ocho mil millones de humanos si esto es un pedazo de caja con un vidrio ahora y le ponía tu celular ahí las implicaciones metafísicas ahí están pesadísimas que metafísica sería en la metafísica también se estudia la realidad que es la ontología que es lo real entonces imagínate gente confundiendo verdad nombre claro que ya tenemos un problema serio este ontológico con los aparatos y las adicciones yo te quería preguntar Matos porque te acuerdas que una vez tú dijiste yo creo que en el futuro cuando hicimos este ejercicio de que crees que en 50 años vamos a voltear atrás y vas a decir que esto ya no y tú dijiste algo bien interesante tú dijiste los celulares tú dijiste creo que vamos a llegar a un punto en donde el ser humano se va a esquiar de tanta tecnología y de tanta intromisión a nuestra vida entre comillas real y va a desechar el celular y vamos a volver a los a los nokias de de la viborita no sé si volver pero no sé exacto no sé si volver pero tú crees que esto sea algo similar en donde la gente diga ay ya wey o sea si puedo tener todo eso pero yo prefiero sentarme aquí en el sofá con mis compas y ver un juego listo ya yo creo que un fenómeno parecido con los videojuegos pero se superó es decir se acuerdan el típico jugar con tus compas te tenías que juntar a jugar como jugamos smash en esa posada que estuvo muy chido pero se superó eso ya la gente prefiere que aquí en su casa y así yo pienso que también se va a superar eso yo creo que también si logran hacer esos aparatos suficientemente económicos para que las personas tengan entretenimiento educación o lo que sea yo creo que si la gente va a empezar a preferir o sea Price Point es lo que va a regir si esto se va a mover o no a mi lo que me llama la atención es que si lo si caricaturizas un poco nuestra relación con las computadoras y las pantallas desde los años 60 y 70 es mira los de la NASA crean una computadora ah mira está chido oye la computadora ya es más accesible ah bueno ya tengo una en mi casa con AMA la puedo tener en mi casa oye ya salen las las computadoras portátiles ah bueno ya la tengo conmigo y la vas portando oye ya salieron los celulares vea lo tengo en la bolsa oye ya salió este pedo ahora lo tengo aquí o sea que sigue que nos lo comamos ah pues yo creo que lo que sigue va a ser el Neuralink que nos los metamos a la verga ya es una es una atracción cantada que va a haber gente que se lo va a acabar metiendo ya empezaron los experimentos ya fue el primer el primer caso humano le pusieron Neuralink ya se lo pusieron y es una cirugía te lo ponen en la chompa y que hace cuánto fue eso la verdad no he leído a detalle acaba de suceder fue este año acaba de suceder ahora está bien pesado todo esto porque la verdad es que cuando hiciste esta pregunta Maurice la pregunta que se me ocurrió hacerte es quién para quién porque hay tanta variedad somos ocho mil millones de humanos y hay una variedad enorme de lo que uno y lo otro hace te refieres a clase media clase cuál clase media te refieres a clase alta cuál clase alta clase baja cuál clase baja hay un montón de diferentes variaciones ahora una pregunta para el tren faltan dos miembros del tren en un futuro preferirían grabarlo digital o juntarse aquí o sea es una cosa sabes tipo falta falta Diego y Farid si la experiencia es lo suficientemente convincente por remoto todos a ver si todos se pusieran un Apple Vision Pro y se creara un render exacto de este estudio imagínate que te pide te pide el Apple Vision de que ponlo así gíralo como quieras se crea con el Apple Vision nos posicionamos exactamente aquí cada quien con su micro en su lugar tú crees que reemplazaría esto ahí hay más pedos porque la calidad de audio que se tiene en este estudio con este espacio que existe es muy único o sea deja tú que es muy único si tú estás en un cuarto que tiene mucho eco y yo estoy en un estudio como este pues la diferencia va a ser muy marcada pero si llegaran a simular de que cada quien grabe en su estudio cada quien grabe en su estudio o sea lo que voy a decir como esto es un programa en donde la calidad de audio es importante para el consumo del mismo es un poco más libre pues si estamos cotorreando y en lugar de ir a un restaurante todos pedimos rapi a domicilio del mismo restaurante y estamos en una mesa pero están en diferentes países así yo ahí jalaría este más estaría chido vas a tu baño híjole hay unos detalles interesantes hay una pregunta en la estética que es que es lo original que significa lo original y la pregunta se puede ver en la filosofía del arte que es oye tienes un un Picasso original y luego tienes una réplica idéntica milimétricamente perfecta imperceptible hasta para expertos de un Picasso cuál vale más y por qué entonces es la pregunta de la copia y hay quienes defienden a la muerte que el Picasso el Picasso original siempre va a valer más porque lo hizo Picasso la parte histórica todo esto y otros argumentan que es lo mismo porque arte es tal pues tal no quiero tomar lados pero tomando esa idea aplicándola a esto por más idéntico que sea no es la misma experiencia estéticamente y claro puedo darnos detalles que podríamos futuriar también por ejemplo el olor de estar aquí la experiencia estética de estar aquí hay un tipo como que ya familiarizado está el proceso de entrar caminar aquí saludar el cotorreo off camera platicar antes de estar aquí qué ha pasado y luego el abanico la luz y si nos vamos al exceso eso se olvida volvemos al ejemplo volvemos al ejemplo de los videojuegos obviamente no es lo mismo estar peleándote con tus amigos porque están al lado manejándonos pero se superó pero se superó se superó pero hay una nostalgia pero no hay una nostalgia para nosotros para las nuevas generaciones que no se olvide si no existe la experiencia previa no tienes con qué compararla es como si siempre hubiéramos grabado los podcasts así que tal vez así iban a ser en el futuro ahora tengo un grupo de amigos saludos a mis compadres el Halo 1 nos juntábamos a jugar Halo 1 desde prepa y era una cosa yo tenía en mi cajuela yo tenía una tele bien vieja ahí la tenía la tele en la cajuela del carro el carro era de mi mamá ahí la tenía y tenía unos cables y ahí lo conectabas en el carro no 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 le caía un compa y le caían nosotros y ahí conectábamos todo entonces era pues tenías un hub de esos viejitos con cables de LAN tenías que conectar nos tardábamos como 20-30 minutos para echarlo a andar cuando eran muchos se podía jugar hasta 16 personas en Halo 1 8 contra 8 no nadie me acuerdo si 8 contra 8 era lo máximo pero normalmente se armaba 4 contra 4 y en los mapas tipo Blood Gulch Hang Em High Chill Out todos no estaba increíble y juntarse se hizo todo un ritual un ritual ajá porque también ya empezamos a crecer y empezamos a tener bacardín empezamos a se armaban ches y pedíamos pizza y cosas así y te quedabas ahora la raza se echaba un cigarro eh espérate un cigarro y todo yo no fumaba pero la gente se iba a echar un cigarro y cotorreaba y se hacía toda una cultura alrededor de eso ajá hoy hay mucha menos no quiero llamarle fricción porque suena raro pero hay mucho menos este mucho menos pasos para jugar claro tú te sientes en tu casa si te han quitado las fricciones te conecta con miles de personas por todo el mundo inclusive hasta si te diría oye vuelve a crear ese ritual oye traete a todos seguimos tratando pero cada año es más difícil la última propuesta porque fracasamos en juntarnos es de que ya voy a que yo ya lo propuse ya hay que hacer una vez al año un retiro de Halo nos vamos dos días a un rancho de Halo 1 de Halo 1 y mis compas todavía tienen luego salió la Anniversary Edition pero no es lo mismo entonces tienes que conseguir los Halo 1 originales que ya son muy caros los Xbox yo jugaba con el control de Xbox el viejito el que era como una hamburguesa gigante era terrible ese control para mí es lo mejor a mí se me hacía es que yo en ese entonces cuando tendría 8 o 9 años me acuerdo que agarrar ese juego no puede ni siquiera el del Xbox 1 Xbox 1 entonces yo disparaba mejor con ese y yo ya no he visto no me acuerdo la última vez que vino entonces se fueron perdiendo esas eso que mencionas de los videojuegos es un problema muy presente en la actualidad que a diferencia de otros medios artísticos como llámese películas hay muchos videojuegos que ya no pueden ser jugados hay muchos videojuegos que salieron en los 90 en los 80 que la arquitectura del videojuego estaba basada en la consola que hoy en día extrapolarlo y aplicarlo a otra consola es un trabajo muy grande entonces los videojuegos se pierden porque obviamente existe un deterioro físico del cartucho del disco vaya pero también la arquitectura de la consola o sea los ingenieros de software de antes eran muy buenos porque consideraban mucho las limitaciones de la consola para poder crear sus propios juegos entonces era muy diferente crear un juego para Play que Play te daba discos me estaba hablando del Playstation 1 que te daba discos a Nintendo que generaba cartuchos y era una consideración gigantesca entonces hoy en día jugar esos primeros juegos que marcaron la historia de los videojuegos porque los 90 y los 80 definieron los videojuegos en la actualidad es muy difícil tener esa misma experiencia pero ni siquiera con emuladores no porque la arquitectura del hardware es diferente a correrlo en un emulador que una computadora moderna es a lo que voy tienes que se puede hacer pero el trabajo es gigantesco es casi empezar de cero es carísimo hay estudios que se dedican a eso de hecho hablando de videojuegos te interesa profundizar en el concepto de videojuegos un amigo mío y amigo de Diego también Octavio Echegaray es un master para los videojuegos y trabaja en eso luego te lo en hacer emuladores trabaja en esports en deportes electrónicos esports equipos profesionales la liga ace la liga ace esports que valen millones millones si te fijas algunos torneos tu canal está en eso mi canal estuvo involucrado en estos creo que está no tan activo como antes pero si está sí involucrado en esto ahora lo que te voy a comentar que Octavio podría explicarlo mejor es que hay diferentes tipos de retrabajo están los emuladores hay unos se llaman rework otro es riskin pero desde las frames por segundo sí 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 ¿verdad? desde cómo se sentía hasta los errores del juego es que un ejemplo clásico de esto que te estoy diciendo es que en Nintendo 64 introdujo Mario Kart y Mario Kart fue un juego muy disruptivo en la época no 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 Mario Kart está en el Super Nintendo sí no pero lo que voy a ver es que el de Nintendo fue muy disruptivo en la época porque introdujo el de 64 introdujo 3D que pudieran jugar 4 jugadores y esa experiencia de 4 jugadores obviamente limitados por el hardware de la consola lo tuvieron que resolver bajando el frame rate de los cuadros individualmente porque de otra manera la consola no la sostenía entonces esa experiencia de jugar Mario Kart en 64 con tus 4 compas conectados tendrías que achafarlo para poder replicar esa misma experiencia como esa sensación de estar jugando y también en una pantalla de esa época ya ha ido el faro bienvenido bienvenido fiesta de élite fiesta de élite ahora si ya abrimos el bar ahora si ya fiesta de élite pasale faro pasale venga les digo que la buscamos pero no la encontramos piquele y al star stop si el de arriba el lado derecho ese mero que pedo todo bien otra vez nuevo integrante nuevo jugador acá está la pantalla nada más entra su cámara entra con el número 10 para amor fc para amor traerla del corazón traerla del corazón me estoy vendiendo para amor fc pero tú eres portero tú eres portero si eres portero que chido de hecho lo hemos invitado a Farid a la liga que yo jugué en una liga los lunes aquí en Monterrey y la última vez que fue Farid tú te recibió muy buenas críticas la verdad te ha dicho un partidazo de portero Faro de chico tiene historias bien interesantes porque él un año se metía a fútbol y luego otro año se metía a básquetbol y luego otro año se metía a fútbol y así wey se la pasaba se la pisaba es que en el colegio en el que estábamos no podías estar al mismo tiempo en los deportes entonces tenía que elegir entre fútbol y básquetbol entonces me turnaba uno y uno te la bañaste la verdad tú a ser sincero me gustaba más el básquetbol el tema con el fútbol era que o había un entrenador que le mandó un saludo que se llama Mike el Mike Mike me apreciaba mucho wey y pues me convencía mucho de regresar y regresar y regresar entonces realmente ahora sí jalan un traje unos hielos especiales para el tren aquí para mira la hielera oye hielera buena compadre esa hielera es de fiesta de élite te tengo que ir un yeti así wey fiesta de élite realmente me divertía más en el básquetbol porque la verdad de portero yo soy muy inquieto y de portero me aburría mucho pues es que sí hubo una vez que una anécdota que me sacaron una tarjeta amarilla porque me acosté se tiró en el campo hazme el favor y te sacaron una amarilla nunca había oído tal cosa no llegaban estaba bien aburrido porque no llegaban la verdad el equipo de mi colegio era muy bueno muchos salieron incluso a jugar profesional es que eran un vergo o sea en el liceo había un pool muy grande de vatos vaya que jugaran fútbol en mi escuela el brillamonte éramos 12 o 13 en nuestro equipo de fútbol era una odisea completarnos y de repente jugábamos contra equipos así y nosotros estábamos generalmente estábamos entre primera y segunda división que para ser 3 era muy bueno era un equipo heroico a la verga y de repente nos tocaba jugar contra el liceo contra el equipo nosotros éramos 11 y nos metíamos de reguizas que buen hielo compadre vente un brindis aquí con el tren vas a negar oye gancho doy una conferencia en unas horas estuvo 30 horas congelándose este hielo es hielo es hielo oye si te preguntan de que a Mateo le gusta el pedo y ves esa hielera y dices es un experto para el pedo me lo regaló mi esposo es una gran hielera gracias 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 Pati mi amor antes llevaba la televisión yo sí un poquito de mineral vas on the rocks antes Mateus llevaba la pantalla y el 64 en la camioneta ahora lleva una botella tengo una historia no sé si contarla no sé si contarla sospecho que no va a pasar nada no no sé échala échala déjame déjame lo pienso unos minutos la vida no es de los cobardes Mateus tiene razón debe haber una cita filosófica por ahí que tú tengas que te va a automotivar ok no ahorita ahorita déme unos minutos porque si es algo ahí pero de qué que puede tener repercusiones a ver Faro dónde andabas güey qué andas haciendo dale Faro dale mientras Mateus decide si va a esa historia ahorita vengo de terapia ah vengo de terapia platica un poquito estábamos hablando de las experiencias con el Apple Vision Pro platica también un poquito no mames no 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 está bien cañón y qué dijeron para no repetir esa sensación de separación sí 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 de la separación del cerebro sí 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 se siente muy separado lo comprarías si uno yo ahorita yo ahorita no porque la verdad a ver no todavía no veo como está ahorita las aplicaciones que hay los desarrollos que hay pues algo que yo realmente voy a usar que tú le sacas provecho en un futuro no sabré decirte pero así como está además también sí me sentí digo no sé una media hora nada más y sí me sentí muy bombo sí todo el día todo el día ¿y Santos también? no sé pues es que él no lo estaba usando ahí él es un androide ya güey a él ya no le pasaron güey me enseñó todas las cajas de todos los productos Apple que le mandan porque se los mandan pero en teoría o sea te dicen eso fue lo que me dijo que te dicen que no es tuyo o sea que es un producto de prensa y que si te lo llegan a pedir pues lo tienes que devolver dice nunca me han nunca me lo han pedido de vuelta serían unos pendejos si se lo piden la neta lo que está haciendo Tex Santos está muy cabrón o sea había un hueco para ese creador de tecnología y el guato la gente es que lo hace muy bien y es un niño en juguetería yo me metí a la esta de dinosaurios o sea la experiencia y me hacía dinosaurios no hombre güey me asusté un chorro pero te lo juro esa era la separación que sentía que creo que pocas veces en mi vida me ha pasado pero Diego si te falta bro salud por Diego por Diego o sea aparece el dinosaurio está enfrente de mí y sentía un miedo indescriptible por acercarme a él y yo decía que pedo es una ilusión güey pero no mi cuerpo no dejaba de sentir la mitad de tu cerebro no dejaba de sentir no lo pude tocar oye entonces no me atreví o sea digo no lo iba a poder tocar pero no no me atreví imagínate las películas de terror ya quiero ver ya quiero ver yo estoy traumado por eso no puedo dejar de pensar como no pude tocar al dinosaurio pero te lo juro mi cuerpo simplemente no se me acaba de ocurrir algo que va a pasar se me acaba de ocurrir algo que va a pasar las películas de terror pero además de inmersivas te va a morir güey además de inmersivas interactivas se van a convertir casi en una mansión embrujada pero tú viviéndola en el mi pregunta ahí es perdón ibas a decir algo nomás una idea se me hace que lo que eventualmente va a pasar que es cuestión de unos años la neta no creo que tanto no sé si vieron la última temporada de Black Mirror no la vi la última no hay un episodio en la última temporada de Black Mirror que se burlan de Netflix que está chido que es de Netflix ah no si vi una si vi una creo que esa es la que la vi que sale de Salma Hayek si creo que esa es la que vi bueno total es que te van a eventualmente hacer películas personalizadas y se pone más raro el episodio ahora con como se llama video generativo o sea GPT-5 GPT-6 pues van a tener ya vas a poder prompear tus videos se supone especulan entonces vas a poder prompear una película de terror customizada a ti y vivirla si va a estar viva la película va a estar viva eso va a estar viva pero bueno con tus miedos a mi lo que me surge con esto es a ver que tanto o sea una cosa es lo que tu conciencia pueda percibir por ejemplo en el sentido ahorita que hablábamos y más que nada con cosas como el miedo que son son reacciones químicas que no que no dependen de la conciencia ni del razonamiento sino que es pura se trata de mera experiencia o sea la amígdala que produce esta reacción química del miedo no va a reaccionar por lo que le digas de que ah oye por ejemplo en el caso del dinosaurio wey es falso no lo va a entender se chinga tu madre está asustado la única forma que va a entender ¿el reptiliano todavía? sí o sea la única forma en la que va a entender y va a dejar de tener miedo es con experiencia o sea es decir ya me di cuenta que este dinosaurio no hay pedo listo pero a lo que voy con esto es que se me surge la duda imagínate justamente cuestiones de terror o incluso de guerra y demás violencia esa violencia tan gráfica y tan real si tu cerebro justamente o sea tú puedes decir con conciencia ah wey no es verdad esto lo que tú quieras pero el o sea pero si mi pregunta es si el trauma de todos modos se inscribirá en el cerebro no va a cambiar la psicología el trauma de los soldados en tu caso sí no o sea ahora que tuviste la experiencia del dinosaurio lo sientes como un trauma de que no pudiste tocarlo lo sentí en esa experiencia como una definitiva pero hoy en día es incomputable en el momento ahorita pues si la he tratado de ingerir y listo ya la he ingerido que no mames no hay pedo pero en el momento si era algo que mi cómputo no podía procesar o sea wey no pude el firmware que tienes por default te dice ni avergazo y no pude wey o sea te lo juro y yo trataba de que voy a hacer y no pude eres un culo wey eres un pinche culo pero la pregunta es la pregunta es ya lo voy a probar el domingo y este vato montando el dinosaurio y la tarde no ahora ya no puedo fallar ya le dije ya no puedo fallar o sea aquí está más fácil a ver a lo mejor ahorita si me lo vuelvo a poner a lo mejor ahorita ya lo hago bien era mi primera experiencia y de verdad yo no había experimentado nada así wey nunca había visto pero bueno la pregunta es si ahorita tu cerebro hay una herida por decir algo en tu cerebro que dice ayer corrí de un dinosaurio y que se quede ahí y que ahorita es un dinosaurio pero mañana va a ser pues ayer me estaban persiguiendo unos soldados y hoy me liberé pero tuve que esquivarlos no pero a ver incluso por ejemplo imagínate que no haya sido un dinosaurio pero un tigre wey y tuviste ese mismo miedo el día de mañana si la experiencia es tan fidedigna a lo que se percibe como real te topas un tigre en un zoológico y vas a sentir mucho menos miedo de acercarte porque ya tienes ese presente de que en esta no sé wey no estoy tan seguro tú si ves esa distinción yo no lo he usado pero tú ves tú viste mucho esa distinción de el mundo de la realidad aumentada computación espacial como le llama Apple al mundo real o para ti si fue algo que te tenías que estar recordando constantemente que no wey traigo este puesto no pues no te lo tienes que recordar porque sabes que no es real tienes memoria de caminar sientes el peso pero por ejemplo morís decía que te podías dejar aparte no te puedes ver a ti mismo o sea no es como que ves tus manos como las ves aquí o sea es nomás como una literal una pantalla que vas moviendo si te pones la mano no la ves no ah no sale en la pantalla si la acercas mucho si pero bueno en los dinosaurios por ejemplo si en las experiencias inmersivas si le quitas lo inmersivo pero lo inmersivo no te vendió pero me imagino que en algún punto eso va a cambiar si das 10 conferencias en el teatro de Apple ahí lleno de gente y las practicas 10 1 2 3 4 5 y luego al día siguiente vas en vivo al teatro de Apple yo si creo que la vas a dar mejor verdes yo si creo que la vas a dar mejor ya la hiciste 10 veces en un ambiente falso pero igualito igualito eso definitivamente pero lo otro que tu hablas es que también hay que entender que hasta ahorita nada más cubre dos sentidos que creo que eso es importante de los dos más importantes por eso no pero el tacto y el olfato para las memorias y el tacto o sea para hablar por ejemplo lo que decías tú del tigre y demás o de ese tipo de miedos claro es ay no estoy tan seguro porque no está el elemento del tacto el del tufo del tigre oye oye pues te estás tocando ah ok si me explico no hace daño pues yo creo que también tienes ahí la pues no sé güey también la conciencia de que a ver pues obviamente pues no está reaccionando y no va a reaccionar como reaccionaría el tigre en la vida real pues Ready Player One hacían los guantes los haptic gloves eso en un futuro seguro y van a poner algo para olores pero tú lo dijiste ahorita ya con video generativo ya las animaciones van a poder estar vivas reaccionando a lo que tú estés haciendo porque va a estar todo prompteado detrás no pero como se tiene que mover en un futuro te pasó lo de la mariposa lo de la mariposa que se ponía en tu dedo se ponía en el dedo y la hacías así y la veías en high dev me interesa bueno la opinión de los tres me interesa que si pueden ver la película de The Congress ¿ya viste The Congress? ¿el congreso? no The Congress me interesa mucho escuchar sus opiniones ahora que hay que hacerle caso a la señora llevo años ahora que probaron Apple Vision Pro tiene un momento no es para que sepan más o menos de dónde va lo va a poner en el grupo ver películas The Congress de hecho podríamos dar recomendaciones al mes y a ver si los demás las pueden no ver películas necesariamente pero cosas cumplimos la Berserk Berserk y la cumplimos y la vi por The Things también ¿ya la viste tú? sí ya la vi a mí sí me gustó sí pero no es la mejor del director pero sí me gustó me gustó más The Sacred Deer definitivamente pero sí está bueno The Sacred Deer la actuación de Emma Stone se pasó de verga se pasó de verga la actuación de Emma Stone está para Oscar los diálogos están bien vergas o sea como que muy victorianos están muy chidos qué chido la quiero ver tengo bastante tarea se me hizo muy agendosa pero sí chida ¿cuándo son los Oscars? ya van a cerrar William Dafoe también actúa muy bien William Dafoe final de febrero y el Super Bowl es el lunes es el domingo es el marzo en marzo va a ser en marzo los Oscars hacen mucho show para el Super Bowl ustedes lo ven ya es domingo yo la neta no hay muy pocas cosas que me importan hasta ella y el Super Bowl no es una a mí sí me gusta la neta si se arma algo sí voy pero la neta no yo nada más por la convivencia social pero el partido en sí ni lo veo no me interesa no me importa yo ni sé también tengo amigos que sí de hecho no sé por qué si el fútbol americano sí es de los deportes que más indiferencia me causan el mundial sí te gusta los mundiales de fútbol juntarse a verlos el fútbol sí yo estoy hablando del fútbol americano ese 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 pero sí el fútbol sí me gusta verlo el fútbol el básquetbol pero el fútbol americano nada más americano nada más no me gusta ya ves que hacen apuestas bien locas en el Super Bowl una de las nadas este cuántas veces va a apuntar la cámara a Telo Swift creo que la creo que la línea la línea estaba en si mal no me equivoco la línea estaba en ocho veces y en promedio porque lo habían lo habían olvidado en promedio al parecer habían apuntado a Telo Swift como entre seis y siete veces la línea está en ocho yo dije obviamente la super claro es el Super Bowl claro apuntarla y le metiste o no aparte basta basta o sea y deja tú con mis amigos armamos todo un desmadre pero esa es una gran apuesta y sencilla porque a ver además si queda campeón que me parece que he escuchado que es favorito el equipo de al que le ve a ella si queda campeón ya estás de acuerdo que en el festejo la van a apuntar 20 veces y si pierden también y si pierden también o sea es una apuesta casi yo creo que segura a mí hubiera estado chido en la final de conferencia estaban los Detroit Lions que llevan mucho tiempo sin llegar a esas instancias y estaban el mismo fenómeno se estaba dando pero con Eminem hubiera estado bien cabrón que fuera un Eminem Taylor Swift pero los acaban eliminando al final y pasó San Francisco o sea él estaba yendo a ver sí 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 y Detroit históricamente desde que a mí me ha tocado ha sido un equipo malísimo o sea terrible si se supone que era un tema leyenda cuando sale este tren a más porque igual la gente lo va a estar escuchando ya el Super Bowl ya va a haber pasado ya el año pasado ya van a saber cuántas veces apuntaron a Telosick o si llegó de Tokio que ahorita es el tema o sea si va a llegar de su gira en Tokio o si va a alcanzar a llegar ¿qué pasó con Taylor Swift? está demasiado le está yendo demasiado bien demasiado bien está detonando la verdad fenómeno sin precedentes y es que también el fanatismo que desencadena en mujeres es wow es que ha sabido muy bien construir esta narrativa de la industria está en contra de mí o sea se ha se ha victimizado lo suficiente que genera un fanatismo muy extremo tanto con exnovios que les dedica canciones como con la misma industria se me desconectó ah ya con la misma industria con los exnovios que hace muchas canciones y con la misma industria o sea ella se enemistó con el Spotify inclusive pues con Spotify y con el dueño de su catálogo manager que era como un manager y relanzó todas las versiones por la versión de Taylor para no darle dinero a este güey y pues obviamente ella también cobra comisión de las otras pero también tiene estas versiones que la gente está escuchando güey a ver la manera en la que esta morra ha lucrado es increíble nada más para el último tour el último tour que se llama The Eras Tour que era de todas las eras de su carrera el boleto para ir al concierto te costaba pues no sé en cancha en un boleto decente como 5 mil 6 mil pesos el más barato ¿por qué? porque te empaletaba en merch entonces ya te metes 5 mil 6 mil pesos y te vas más caro pues bueno te puedes gastar 30 mil incluía de a huevo tenías que comprar un kit el boleto el boleto y un kit porque así de competitivo estaba después de eso la morra dijo oye no es suficiente esto vamos a grabar vamos a grabar el concierto y vamos a ponerlo en salas de cine entonces las fans de Taylor Swift fueron a las salas de cine a ver el concierto que ya habían visto y luego la morra dijo esto no es suficiente vamos a sacar el concierto en plataformas de video llámese creo que sacaron en Prime Video pero no va a ser gratis lo vas a tener que rentar ni siquiera comprar rentar entonces ahí van las morras y rentan perdón el concierto y los vatos también es una mayoría de morras abismales hay vatos obviamente pero yo me atrevería a decir 90 y después pero espérate la morra dijo esto no es suficiente ya saqué todo esto y la canción nunca es suficiente ahora vas a poder comprar el mismo concierto que ya viste en vivo en cine y en renta pero te voy a poner dos canciones extra porque los demás no te puse todo el repertorio te voy a poner dos canciones extra pues la tienes que comprar boleto merch cine renta y compra y o sea que cantidad de dinero se habrá metido tú fuiste al concierto a mi me invitaba principalmente mujeres si claro 80% yo me atrevería a decir que y los otros 20 eran acompañados pues oye es un buen lugar para los vatos para ir a conocer mujeres no no crees no sé si sea es una buena idea no sé si sea la mejor demografía pero si por número tiras con escopeta pero que ya se dieron ok wey aguas porque hay dos públicos durísimos el de BTS y el de Taylor Swift como que BTS desde el punto de vista de business y la neta como songwriter Taylor Swift es muy buena no si es una máquina las rolas coreano las rolas que saque Taylor Swift me gustan mucho se me hacen chingonas y la neta algunas si las canto como business woman es una puta genia todavía mejor pero la manera en la que para mi ha explotado sus fans se me hace excesiva esa es mi opinión personal como artista la respeto como business woman puta es una eminencia y debe ser estudiada en las escuelas de negocio pero a mi se me hace atascadón si sabes ser sincero se me hace atascadón si sabes que en los juegos de fútbol americano en el palco en donde está ponen una X roja gigante para que las cámaras sepan exactamente donde están para apuntarla no la derrama que le ha traído y el posicionamiento y el alcance que le ha traído la NFL desde que anda con Travis Kelsey es gigante es una locura se hicieron fans todos yo estaría obviamente embolado que le quede creativo Taylor Swift si estás escuchando esto ven a Creative ven a Creative que acaba de anunciar un nuevo álbum anunció anunció un nuevo álbum en los Grammys porque ganó su Grammy número 13 ganó el álbum uno 13 se paró dijo ustedes saben que el número 13 es mi favorito de hecho es un trip con sus fans que el número 13 es su favorito no era el maldito el de 13 normalmente sí pero de ella es su favorito igual es una bruja dijo este es mi Grammy número 13 les voy a dar una noticia eso fue todo lo que dijo en los Grammys dijo creo que en mayo algo así sale nuevo álbum dijo el título se sentó a ver a mí el fenómeno de Taylor Swift lo resumo así a mí me gusta me gusta mucho estudiar los admins de los 70 tipo George Lewis Augie Blee que eran los admins los que se dedicaban a hacer campañas publicitarias de las tabaqueras tipo la serie Mad Men el personaje de Don Draper se basa en George Lewis que es un admin muy famoso que acaba de morirse como uno o dos años sin embargo era un hijo de la verga pero era una verga pero era una verga o sea era una pinche era un genio el vato Taylor o cuando menos equipo de trabajo yo lo catalogo así son unas vergas pero tampoco te me vendas como esta figura mesiánica que me estás dando haciendo un favor no wey me estás engañando pero es una verga haciéndolo esa es mi percepción del equipo yo lo empecé a cuestionar porque me empecé a topar a mi mismo del otro lado de que yo tengo que vender productos pues mi libro creativo el arte de perder los vendí de manera independiente y empiezo a agarrar ciertas estrategias y los admiras pues eres un hijo de la verga es que ya ves ya ves lo que hay detrás y lo que están tratando de generar que si a ver ese es un muy buen punto hasta que no te toca hacerlo dices a la madre ya se como funciona este rollo creo que mi hermano podría hablar bastante sobre esto especialmente el marketing le enfurece Scooter Brown se llama el ex manager de Taylor que por cierto si mal no me equivoco Scooter Brown era el manager de Kanye West o también conocido como Yee todo el antagonismo de Taylor Swift con Kanye West también es otra historia es otra historia gigante porque se llama Yee porque se hace llamar Yee por Kanye le está yendo bien porque tuvo un mamar a racha va a venir va a venir a México va a ir a México pues es una buena oportunidad para invitarlo a crecer Scooter Brown aparte tiene un nombre de manager Scooter Brown si tiene cara de Scooter o sea este dato se llama Scooter Sim son esos esos de Spring Break esos como se llaman collares de dulces manager también de Justin Bieber voy a pasar al baño mira ahí está Kanye West ahí si si era también el estaba involucrado con Kanye West pero si digo fuera de eso la neta las rolas están chidas si si tiene muy buena música no lo hace muy bien su faceta country a mi honestamente es lo que más me gusta se me hace chingón pero como business woman todavía es mejor si si a ver su talento es indiscutible su talento y ahí te va otra ¿cuánto duró su concierto? un vergo cuatro horas un vergo como cuatro horas no y el escenario la coreografía todas las acciones que ella hacía entre transiciones era una mamada ¿estás de acuerdo que la morra es una atleta profesional? 100% si la gente en su concierto nada más de estar parado se cansaba la morra llevaba bailando y cantando cuatro horas aparte hizo como tres, cuatro seguidas hizo cuatro fechas hizo jueves, viernes, sábado, domingo en Foro Sol seguidos conciertos de cuatro horas eso es lo que la gente no se da cuenta o sea la morra es una atleta para dar ese tipo de conciertos por cuatro horas cantando y bailando dando tu máximo no estás así parado cantando las rolas no güey estás dándolo todo cuatro horas seguidas por días seguidos sí sí, no, mi respeto no, y tiene un manejo de la audiencia bien cabrona en el concierto lloro pero lloro en todos los conciertos o sea es una coreografía que no tiene nada de malo todo el mundo los que manejan escenarios grandes de manera repetitiva tienen ese mismo discurso lo que no he mencionado es que también el fan de Taylor Swift tiene este elemento evangelizador o sea escucha Taylor Swift ya escuchaste esta rola esta rola si se trae esto claro, no mames hablas con una Swift y te pueden hablar ahora por eso yo sé tanto de Taylor Swift o sea es una especie de religión que tiene este elemento evangelizador de no has escuchado la palabra de Taylor Swift bueno deberías escuchar la canción en el proverbio no sé qué pedo y fíjate que yo le pregunté a una chava así quiero que me digas en una oración por qué crees que Taylor Swift es tan exitosa y se le pregunté a varias Swifties y fíjate que muchas coincidían que existe el término también es parte de de todo este elemento pero todas coincidían en esto decían es que yo crecí con Taylor es decir cuando yo era adolescente ella cantaba cosas con las que yo me podía relacionar o sea todas sus eras son eras en las que la gente se identifica cuando te corta el novio cuando te sientes sola cuando vuelves a sacar lo mejor de ti todas las canciones dicen son mis etapas o sea dicen hay una rola de Taylor para cada sentimiento y etapa que yo viví entonces así de fuerte es el bonding ojalá que Taylor no le pase lo de la movie Misery estaría porque el chile es candidato perfecto para que le pase es una novela de Stephen King de hecho la estoy leyendo esa novela de Stephen King la estás leyendo si si me la comento el chile está mucho mejor porque te empiezas a dar cuenta lo que escribe el vato cuando le dicen que escribe a Misery es una puta genial se trata de un que increíble trabajo es más vela el chile vela peli se trata es una novela de Stephen King en donde se le critica mucho que ataca a sus propios fans porque se trata de un autor que lo secuestra su fan número uno había una película de Katie Bates se llama la actriz muy buena que dices es candidata para que le pase por eso dije ojalá ojalá no acabe mal porque a veces hay historias bien pesadas John Lennon la madre por ejemplo Selena 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 Quintanilla no no Gómez perdón Gómez no Quintanilla la mató la presidenta de club de fans a Selena Gómez Selena Quintanilla la manager yo siempre tenía entendido que era la manager pero creo que primero fue la mera buena ¿es ella? mira Yolanda Saldívar la que la mató es una asesina convicta y ex enfermera estadounidense encarcelada por el asesinato de Selena cometido en 1995 Saldívar trabajaba como presidenta del club de fans de Selena y gerente de boutiques pero perdió ambos puestos poco tiempo antes del asesinato cuando la familia de Selena descubrió que estaba malversando dinero de ambas organizaciones tres días después de que el jurado la encontrara culpable de asesinato y sentenciado a Saldívar a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional no mames ¿será elegible para libertad condicional en 2025? ¿2025? el siguiente año ya tiene 63 años la mató como en los 90 ahí no entendí en el 95 tres días después de que el jurado la encontrara culpable ah es que fue después de asesinato ya yo pensé que lo del mal que raro que va a salir en 2025 pues la van a odiar durísimo yo que salga digo más y esta morra la estaba rompiendo durísimo era la reina del Tex-Mex si la siguen poniendo hasta la fecha raza pues decidí si contarles la historia y además les explico un poquito por qué no la iba a contar antes de ya contarla como yo soy profe de ética verdad es pesado no exactamente eso una persona piensa que los maestros de ética pues son perfectamente éticos no hay tal cosa como perfectamente éticos uno trata de ser lo más ético posible pero también uno es niño es joven y no te pones a pensar seriamente en tu comportamiento tu carácter las consecuencias tu deber hasta que empiezas a crecer un poquito por eso ética es difícil de enseñar porque pues diferentes personas maduran de diferentes pero también si por ejemplo si eres maestro de ética y tienes un antecedente penal dices ah este dato si ha vivido las dos partes es un plus entiende la importancia de la ética a la vez toda la ética lo agarró vergazos y hasta aquí ustedes no les tocó conocerme en mis épocas en donde todavía estaba creciendo digámosle así yo era un desmadre a falta de mejor palabra este me encantaba la fiesta me encantaba echar desmadre a ver qué pasaba tronar cuetes o cosas así o a ver qué sabes buscar reacciones así entonces lo que pasó fue en prepa y haz de cuenta que estábamos y lo cuento ahorita estaba pensando sobre esto tal vez gracias a contarlo aquí igual sale algo y puedo redimir mi karma con esto ¿verdad? sale la persona a la que injusticié para que redimí mi karma pero básicamente fuimos a una fiesta estábamos en prepa ¿verdad? no sé 16, 17 prepa es la etapa más extrema de la gente plena adolescencia tampoco es algo tan grave creo igual estoy exagerando van a pensar que mató a un vato y le van a decir la madre no no hace cuenta que fuimos a una fiesta ¿de élite? fue por no por colorines era de que un arreo ¿de élite? el colorines era de élite y hace cuenta que nada fuimos y estaba tipo pues la gente estaba afuera estaban tomando en el patio y había un bar estaba el bar del papá y del papá quien sabe quién era la casa yo nada más fui y fuimos al bar estamos platicando y así y había una botella que se veía especialmente deliciosa de buena y tomé la mala decisión en retrospectiva tenía una etiqueta azul de llevármela de llevarme la botella me la robé sí entonces sí sí pesado pesado entonces con unos compas la risa y la agarré y me la llevé era una botella era de brandy yo ni tomaba brandy fue más me arrepiento muchísimo pero bueno pues aquí estoy contando la verdad entonces me la llevé y la metí a mi cajuela tú te la llevaste de todos los compas tú fuiste el que la llevó yo fue el que se la llevó sí sí me arrepiento o sea tú en tu grupo de amigos tenías ese rol de que porque a ver yo me juntaba con raza desmadrosa pero yo siempre era el de que wey deberíamos hacer esto y yo nunca lo hacía yo a veces era ese no acá nadie me presionó o sea tú eras al que yo hubiera presionado que sí llévatela no mames no mames fue iniciativa mía y ya y la agarré y quién sabe puse una chaqueta o algo y la metí a mi la metí a la cajuela del carro y la dejé ahí esa cajuela del carro me acordé por lo del Halo ahorita hablamos de Halo que los controles así y la dejé ahí y ya y digo pasó y así y luego nos fuimos verdad y me fui y lo pasaron unos días y ahora tenía la cajuela y después me enteré que resulta que el papá de esa chava empezó a preguntar de que se robaron una botella que se supone que era carísima no man una botella se la había heredado a su abuelo quién sabe era una botella grande y carísima y yo pues obviamente escuché eso y yo no pues ah mira mira qué historia y ya y pasó el tiempo y ahí se quedó en la cajuela de esa botella hasta que se me olvidó que estaba ahí la botella ah te pasaste sí entonces y yo tenía otro hábito también no muy bueno de agarrar conos cuando ay no yo me eras de esos me llevaba conos entonces también juntaba conos en mi cajuela para decir que ando con la cajuela y me maté y en algún momento puse la botella dentro de un cono y se me olvidó y en otro momento meses después un tiempo después saqué un cono en casa en casa de un compa no güey y moví el cono y nada más escuchó no mames se rompió la botella se rompió la botella no hijo de puta madre se rompió sí bato y dije no era la botella esa y dije y bueno ya ya pasó se acabó no te acuerdas que grandiera ahora lo que puede salir de aquí es si de casualidad alguien ve esto y se acuerda de quien fue le repongo la botella a mi tío a ese tío discúlame tío no se tampoco con intereses y si lo haría a valor actual entonces si hay tal cosa como karma ahí tengo un karma negativo ahí estaban las cenizas de su papá expiación expiación el buen Mateus y siempre me quedé siempre me quedé pensando en eso el brandy el brandy en salud que en paz descansa esa botella seguro es por los errores sí hay que reconocer hay que reconocer pero bueno eso es una virtud una virtud de pocos el reconocimiento de los errores más que agua van a venir a cobrártelo ¿tienen ustedes algún así arrepentimiento de cosas que hicieron de joven? a mi se me pasa bastante tiempo pasa bastantes veces que piensan cosas que hice cuando tenía cuando estaba en secundaria en un prep digo es que esa etapa esa etapa es bien es difícil más que nada que navegarla como tratabas a la gente que hoy en día tiene nuestra edad esos adultos esos incluso padres no mames era una mierda lo que hacíamos sí yo también si miro atrás sí bueno mames algunas cosas alguna que quieran decir una vez me peleé me peleé ahorita me da tanto en prepa no me lo hacia atrás y digo cómo es posible qué idiota estoy pues es que joven me pegué por una tontería por una tontería normalmente las peleas son tonterías pero bueno para esa etapa por una chava que tenía que 14 o 15 años eso no es una tontería esa no es una tontería compadre me peleé con un por una chava me acuerdo que me gustaba y le gustaba al otro güey pero no me acuerdo bien ahí conocí a Farid pues fue la del ojo morado yo conocí a Farid y yo me acuerdo que a la verdad tiene el ojo morado este pinche va a tomar era cuando entramos a prepa sí cierto y qué fue no me acuerdo o sea me gustaba una chava que al parecer no me acuerdo si era según yo no era correspondido pero bueno este yo y había otro chavo que le estaba tirando la onda también a ella pero como que alguien un amigo andaba con una amiga de ella algo así prepa secundaria sí 15 años güey sí sí y me acuerdo me acuerdo güey que me había eh típico comentario no 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 me acuerdo que mi amigo digo tío pues dime sigretes ve a tú saber si era cierto o no pero me dijo mi amigo que andaba con la amiga que que este güey que le estaba tirando la onda a la chica que me gustaba en ese entonces como que para quitarme del camino estaba hablando muy mal de mí ah trash talk y yo en ese entonces creo que todavía existía messenger no me acuerdo pero me acuerdo que cuando me dicen eso no después yo le hablo 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 a este tipo y le escribo de que oye pues me enteré de este onda nada más quería saber si es si lo que estás diciendo es verdad o no algo así me acuerdo y me acuerdo que el vato o sea para mi sorpresa el vato me conteste que ja 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 de que eres un puñeto así directo güey es que ese dado ese tipo de cosas y te prende y yo me acuerdo que me enoje me acuerdo que me enoje de que qué rollo güey vine a preguntarte bien de que te estoy preguntando bien así como que yo en mi cabeza iba a ser como que te dijo en tu cara no no por mí señor era de que yo le pregunté de que oye me enteré de esto quiero saber si es verdad o qué rollo verdad y el vato me contesta así ja 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 eres un pendejo eres un puñeto o algo así y yo qué rollo con este vato te pregunté bien y tú en tu casa le dije entonces le dije me arrepiento bastante pero me acuerdo que le dije de que oye sabes qué no le dije sabes qué esta vez intenté hablar contigo pero no quisiste la próxima vez que te da te va a meter un verga solo y que te encontraste tu palabra y José me acuerdo ya sabes como en esa época todas hacen bulla y de que no me chicas en el peo hay unas historias bien pesadas que no se quieren pelear nos vemos en un parque ahora lo hacen por twitter antes lo hacían y nos vimos en un parque y había un chorro de gente ya sabes cómo se hace la bulla de hecho el parque de jardines de San Agustín es neta y entonces pues dicho y hecho cada vez que pasas por ese parque dices no la verdad me da mucha vergüenza y si este y si el compa lo llega a ver esto ahorita le digo güey creo que los dos fuimos unos idiotas pero le mando una disculpa y pues no sé si él piensa lo mismo pero estoy seguro que tal vez sí éramos inmaduros y chavitos y estoy seguro que van a decir imagínate que estás bien pendejo lo has cambiado a ver desde entonces el chile no lo has visto no lo has sabido de él de comentarios y te veo a tomar un vergazo esos güey esos son parteaguas por ese suceso ya nunca platicaste con él ya nunca lo conociste ya o si no 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 digo a ver no era no era íntimo o sea estaba si estaba en la prepa y estaba ahí digo era este o sea pero nunca era más grande o sea era la gene era de mi edad pero era gene abajo o sea es que acuérdate que yo estoy adelantado pero yo soy 9 de 3 pero jugamos alguna vez fútbol juntos antes sí no me acuerdo si fue antes o X es que fue tengo la memoria un poco pero entonces llego al parque y pues como lo dije o sea lo veo yo creo que a lo mejor él pensaba que iba a ser el típico que pedo a ver no miras que estaba la chava no hombre no estaba la chava tú fuiste directo al golpe yo lo vi y pues como dije fui directo y me golpe y pues ya nos peleamos una tontería como fue tu golpe el primero que fue o sea donde en el ojo en la cara en la cara si lo conectaste el primero sí si lo conecté insisto estoy muy avergonzado estoy muy avergonzado de dicha o sea fue una tontería yo nunca le he dado un golpe así no me acuerdo no sé güey pero creo que el güey sí terminó con ella neta sí o sea no anduvo con ella y según yo sí se casaron según yo sí güey a la verga según digo no sé por lo menos la última vez que supe de él que a ver si seguramente fue en carrera su hijo su hijo va a venir a vengar a su papá su hijo te va a agarrar a vergas cuando tenés 60 años no güey tú crees tú crees que la relación entre dos personas se vuelve más fuerte si si el novio es de que me agarré a putazos me pelé güey pero si perdiste por nuestro amor no no hay veces es difícil hay veces es difícil saber también si te agarra a vergas es un pinche mastodonte bueno pero Farid con todo respeto eres un vato no un mastodonte vayas eres un güey que te peleas digo no va a estar parejo y perdiste o sea si te agarra andrueda y alguien dices o sea si vas caminando por la calle y un güey le chifla a tu morra y tú te volteas y como animal te agarras a golpes tú crees que tienes mayor respeto por en ese caso no eres un idiota y sería de morra en morra depende de yo evitaría el conflicto ahora que recuerdo después de eso si durante los años porque de repente pues te digo estaba en la prepa y de repente había reuniones o fiestas en las que coincidíamos después de eso pero curiosamente me acuerdo que como que pues me imagino que los dos porque él también pero como que reprimimos eso y pues de repente nos veíamos y nos saludamos digo ah se saludaban pero de que ah que pedo pero sabes hasta ahí o sea no hubo o sea después de después de te acuerdas de este pedo te acuerdas de este puño o sea como que después de ese pedo como que hubo encaja perfecto un cierre te acuerdas de esto sabes que es lo peor de todo en casa de nuestros abuelitos en la sala están diferentes fotos que nos tomábamos todos los primos todos los tíos una foto grande somos muchos primos y tenemos varias que nos hemos tomado a lo largo del tiempo hay una wey en donde Farid trae el ojo morado entonces siempre que vamos a casa de nuestros abuelitos lo recordamos de ese momento o sea yo me acuerdo que la primera vez que Farid trae ojo morado dije a la verga este pinche pelionero está pesado está pesado no que vergüenza la verdad pues un primo un primo nuestro allá de Brasil se llama Rafael Rafael Guárez si ves esto saludo mi bro él se peleó Rafael o Rafael Rafael Guárez Rafael Rafael se ve mucho que no los veo desde el COVID desde el COVID que no va a Brasil de hecho me gustaría ir subió muchísimo el avión pero bueno eventualmente logré ir vaya a lo que voy con esto es que él estaba en una fiesta en la playa hay unos antros enormes en la playa que nos tocaba ahí el sur de Brasil y haz de cuenta que él estaba caminando con su novia y de repente la novia le dice a él de que oye me acaban de agarrar tipo pero así duro y le dijo ¿qué vas a hacer? una ex una ex no es su esposa una ex y él esa típica respirada y dijo a ver ¿quién fue? y dijo fue aquel vato se acercó y vio que eran varios vio el que fue pero con toda su fuerza y se preparó y se lo bañaron pobre tipo o sea el vato un kamikaze sabía lo que le iba de alguna forma sabía porque notó que no estaba y la morra también tóxica por decir poco hay mucha historia ahí de que qué más contar de esa mujer evidentemente mandando a la guerra sin armas al pobre exacto que aparte va a topelarte en un antro con varios cualquier cosa peligroso botellazo ya me imagino al pobre cristiano de que pum y nomás diría como en película matos pero diría taylor durden de fight club de la película fight club diría que tanto te conoces si nunca te has agarrado a golpes tú nunca te has agarrado a golpes he participado de peleas pero así one on one afuera de un antro nos metimos en una pelea pero tú sí soltaste un golpe no agarré un vato el cual lo jale para atrás estaba tratando de tranquilizar no me metí a los flips tú Roberto yo de muy morro lo más grande que me agarré a vergas fue en secundaria yo era el más chapar yo también tiré el vergas y dije no hombre aquí las tengo de perder porque aparte me lo armó de pedo el vato más grande del secundaria y aparte era un güey que me caía bien y me caía bien hasta la fecha pero como que de repente me traicionó y me empezó a chingar 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 y estábamos en un entrenamiento de fútbol y me acuerdo que yo traía la bola y el güey me hace que me tropiece y me caga y era una cancha de tierra y me raspo le tira un vergas y ahí me putea eso fue lo más lo más grande que me tocó agarrarme en primaria también con un buen compa también me agarré a putas que hoy en día con un buen compa hoy en día lo quiero mucho ahí todavía no éramos tan compas pero me agarro vergazos esa sí estuvo más reñida porque el vato no estaba tan más grande que yo pero su mamá era la directora de conducta el vato salió intacto y a mí sí me llevó la vergazos es neta corrupción despotismo esos dos a lo mejor una contra otro güey que sí me arrepiento porque esa sí one on one ahí sí uno a uno esa fue one on one pero el güey no sé no me siento orgulloso vaya de esa pelea porque el vato no puso mucha respuesta pero si era chingaquedito y sí pero no de esa no me arrepiento esa me arrepiento pero en las demás pues bueno me putearon pero de grande no de grande no yo tuve yo tuve así igual en secundaria en prepa quizás algunos agarrones pero nunca golpe golpe seco que yo metiera o que me metieran en el letro tanto que opinan de agarrarse a golpes ya de grande o sea de grande de grande hablo probablemente de universidad para arriba o arriba de los 25 años voy a agarrar ya de prepa los últimos semestres ya también ya se vuelve peligroso o sea ya empiezan a escalar más los stakes las conexiones ya son mayores de edad los videos ya les salen la raza se sigue agarrando a golpes en donde en estacionamientos o sea por altercados sabes por ejemplo que es mucho más común de lo que la gente cree golpes por altercados viales me cerró me cerró me ganó el lugar de estacionamiento la raza se baja a golpear cuando yo digo nunca sabes quien carajos puede estar manejando yo tuve un periodo cuando youtube era muy muy nuevo tuve un periodo de estar viendo muchos videos de road rage ese es el concepto road rage road rage road rage road rage y hay miles supongo que ya millones de videos de gente que captura esos momentos la ira de la calle la ira de la calle imagínate los que no se han grabado a mi pero porque enoja tanto pero te nada más quería preguntar tu te has peleado faltas tu no 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 dije que agarrones tipo así empujones y la madre pero golpes eco nunca ya ya como dice también en fight club la gente está enfadada si pero el road rage el road rage es eso es eso pero nos tienen bien neutralizados porque el el enojo ahí está pero no se produce en las calles o sea tu jefe imagínate o sea el enojo según ya está como que latente yo lo que creo que pasa es o sea sucede un mito hay como una narrativa de lo que sucede metafórica en el acto de que alguien te está atacando simbólicamente tú te cuentas una historia pues es metafórico si estás en el carro o interpretas una agresión cuando alguien se te mete o cuando alguien te pita es una interpretación simbólica una agresión que pues desplazas a lo mejor la ira de tu jefe güey que te está cagando y cagando el palo güey y entonces que interpreta o sea que te viene agrediendo o alguien que te viene agrediendo todo el tiempo desplazas la figura en esta persona que te agrega y se la pones porque pues de otra forma que güey ni lo sacas ni sabes quién es güey la persona pero también atención y muchas perdón y muchas veces malinterpretas también lo que está sucediendo porque alguien se te puede meter la madre y tú necesariamente le atribuyes una connotación negativa cuando a lo mejor güey fue accidental o ni siquiera fue así pero güey la neta hay raza bien cagante manejando es decir que se te pegó mucho y haz de cuenta que la traen esos por 20 minutos en el camino en una carretera imagínate o en una una calle larga una avenida grande y se van peleando y cerrando y pitando por ejemplo hay raza que cuando le pita se caga o si les pita se caga o si les ponen las altas o si les ponen las altas y ya te cuentan que ya la agarran contra ti voy lento ahí va el lentecito y eso va calentando a la raza y calentando imagínate por 15 o 20 minutos hasta que ya llega un punto en donde y lo más que yo es que en Road Rage sale también la pareja y haciéndola o sea es un fenómeno bien interesante un amigo que es un Road Rager esto está bien peligroso pero por ejemplo tuvo un tema ahí porque él maneja muy bien el vato maneja muy bien desde que estábamos en prepa él manejaba súper rápido súper bien y le gusta tiene su moto y todo este tema pero se enoja mucho se desespera con ese tema y se agarra vergasos no se agarra pero si me ha contado que de repente persigue a raza y los para eso no hay nada mayores lo que le iba a contar a mí hace como dos años me estaba llegando al aeropuerto aquí en Monterrey y pide un Uber y el Uber me dice oye súbete adelante porque los federales me subo adelante y el vato me reconoce empezamos a cotorrear y el güey tenía el video roto y allá en confianza le preguntó ¿por qué tienes el video roto? ¿qué pasó? y me dice no sabes güey ayer un vato se me cerró lo persiguí hasta su casa me bajé lo empecé a agarrar a batados y ya saliéndome el vato me empezó a agarrar candadazos le aventó un candado al vidrio y lo tenía roto me cuenta todo eso que fue ayer y yo sentaba la de él así en su cara y que a la verga ¿cómo llegas a eso? es mi duda ¿cómo llegas a eso? en Ciudad de México esto fue el año pasado me acuerdo fue cuando grabé el creativo con con si no me con Diego Luna saliendo de los estudios churubusco pedimos aeropuerto para regresar a Ciudad de México ¿hay un churubusco en la Ciudad de México también? un estudio churubusco sí ah porque churubusco es aquí en Monterrey pero no aquí es la calle churubusco calle churubusco allá es estudios estudios churubusco pero creo que también la zona se llama sí según ya hay una colonia churubusco sí total pido el Uber saludos a churubusco el Uber choca y fue que puta madre bueno vamos al aeropuerto pedimos un Uber en chinga y en lo que pedimos el Uber va llegando le hago así para señalar al Uber chocan el nuevo Uber con el nuevo taxi y es de que a la verga y se baja en el taxi el Uber a armarse la peor no se putean pero si hay empujoncitos y yo estaba así de que a la verga y ahora que va a pasar el Uber me dice no sabes que a la verga súbete entonces nos subimos el vato le valió dar al taxi mentando madre nos subimos al Uber vamos al aeropuerto el taxi nos empieza a perseguir nos empieza a perseguir y hablándole a más taxis dije no hombre van a llegar 5 o 6 taxis a agarrarnos a vergasos finalmente después de como 15 minutos del taxi diciendo bájate puto bájate 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 y ya como que se va por vencido y se va sí debe ser un caso de estudio el tema del road rage es demasiado cuando llegas a meterte a candadazos con el mar no crees que es un fenómeno similar obviamente aquí se manifiesta y se encana de formas distintas pero ese enfado y esa expresión de enfado por ejemplo en el internet la máscara tal vez la anonimidad pero por la razón que tú quieres a lo que voy es que trato de hablar de este mecanismo de descarga de enfado o sea de gente extraña te metes en redes y hay un chorro de personas igual que como en una carretera mentando la madre a gente que ni conoce nada más porque es virtual pero tal vez si esas personas las pasas en un plano físico se agarran a chingazos seguramente sabes por qué no te la compro porque la Apple Pro ya van a poder imagínate los rounds pero Apple Vision Pro sabes por qué no te la compro porque las redes sociales se han convertido en ese fin o sea el fin es irte y descargar inventar madre lo que se me hace tan raro del road rage es tienes un objetivo igual y tienes hambre quieres llegar a tu casa vas a tu trabajo o los taxis y los ubers estás jalando irte a perseguir a alguien al aeropuerto es gasolina que estás gastando y es tiempo que no estás jalando entonces es decir no estás pensando por la reacción de enfado no estás pensando racionalmente lo único que quieres es atrapar al tipo pero por qué lo quisieras atrapar quieres llegar a tu casa a comer por eso porque tienes que entender que cuando se produce la reacción química el enfado se nubla tu capacidad de raciocinio por eso cuando te enfadas dices cosas que te arrepientes pero no es un tema de 10 segundos que la ira si te ocasiona agarrar golpes en 10 segundos es perseguir a alguien en el aeropuerto sigues enfadado pero después en media hora dices igual esto es un estupideño pero estás tan enojado porque seguramente seguramente es un enojo que tiene más que ver con el sistema te desquitas en el primer samaritano que se te presenta ¿tú crees que el road rage es una evidencia de eso principalmente? sí yo creo que sí o sea que rás enojado con el sistema yo creo que sí hay muchas cosas y también a ver en sí güey el tráfico es generador de estrés o sea en sí el tráfico per se es generador de estrés de mal humor del mal humor pero si eres taxista no quieres estar ahí no quieres estar ahí está el huevo el tráfico y aparte estás jalando ¿se acuerdan? les conté en mi casa esa historia ¿se acuerdan? la posada la posada que fue en mi casa ¿les conté esa historia de los taxistas? a ver de la de los huevos y así ¿no se acuerdan? no no, no, sí, sí si se las conté que echaron un huevo y que luego el taxista lo buscó ah, sí, sí, sí o sea, estaban un tubo sí estaba con otros compos estaba con Arias y otros a ver si era bien desmadro a ver si no había un taxista que agarró a ver a todos no, dudo que ese no, me imagino ese sí estaría muy furioso yo en Querétaro bueno, un amigo pero yo estaba ahí presente casi también se agarra con unos taxistas por una y salió un compa en calzones a hacer el paro y ya como que se disipó es que el pedo es que íbamos saliendo esto fue hace como 10 años íbamos saliendo de un antro y a un compa se olvida su celular entonces puto se nos olvidó el celular de un antro vamos a regresar a ver si llegamos pedimos un taxi nos subimos del taxi pues este güey estaba todo apurado y el taxi le decimos vamos a estar ¿sabes dónde? sí va y el güey nos da la vuelta estamos como 20 minutos y el güey no encuentra el lugar como que se pierde este ahí no tenía pues no tenía celular vaya este bat tenía Black Bear no teníamos Google Map y la verdad regresamos al hotel o al Airbnb y nos dice no pues no llegué son 500 pesos no te vamos a pagar no nos llevaste al lugar en donde queríamos ir el celular ya valió verga nos metemos y el vato le empieza a armar de pedo y le empieza a hablar a más taxistas nos encerramos y le hablo a mi compa que estaba adentro que es el grande que ya está dormido que güey te vas a armar cánale a ver si disipas el pedo y el vato sale en calzones y ya finalmente no acaba pasando nada afortunadamente pero hay un meme que era de que si te quitas la camisa todo se intensifica o sea por ejemplo si te vas a agarrar a golpes y un vato se quita la camisa si estás con una chava y te quitas la camisa o si estás en el baño y te quitas la camisa a la madre yo si soy de cagar desnudo cagar desnudo es la manera de cagar como George Costanza no hay mejor manera completamente completamente a pesar de que me va a comer en baños públicos no no vas caminando y en el cuartito toda la ropa así colgada yo no cago yo no cago en baños públicos prefiero aguantarme es muy raro pero yo te diría que el año pasado en baños públicos cagué una o dos veces o sea todo el año en todo el año en mi vida yo creo que he cagado menos de 20 veces es que ya fisiológicamente ya también te tapas inconscientemente y yo soy muy puntual yo soy muy puntual yo tengo mi hora de cagar y esa hora siempre se respeta o sea es me despierto café una hora me despierto café una hora cago y cago perfecto está bien entrenado tengo estoy orgulloso de mi de la neta de tus movimientos de tus movimientos de mi de mi de mi de mi otra historia de taxi que también está bien fumada un amigo cuando estaba chico tipo secundaria si tenían yo les decía está bien riesgoso eso tenían la la costumbre le pedían un taxi pero haz de cuenta que a donde los llevara escogían el el parque más cercano porque el parque el parque para que no los vieran no porque los dejaba el taxi y se iban y corrían hijos de su puta madre hijos de su puta madre era un huerco el güey yo hice una vez de secundaria y yo siempre les decía está bien peligroso ese pedo porque si se bajaban y los vatos corrían al parque y al parque ya no te sé y una vez me platicó no sabes si tenías razón estuvo bien peligroso resulta que en un centro comercial pues que se topan al taxista y los reconoce lo reconoce güey que el vato les metió una patada así al fondo y acá tranquilos las patadas deben ser más populares son de esas cosas que hoy en día tú ya dices hijos de la verga es un vato que se está intentando ganando está manteniendo a su familia y le haces eso es terrible yo también hice eso una vez porque yo me sabía un truco también ahora que lo pienso he hecho muchísimas cosas así de desmadre hace cuenta que había un lugar que era una una privada por la casa donde íbamos antes entonces pero en esa privada había una forma de caminar y te cruzabas y salías en otra privada y luego cruzabas otra calle y ya llegabas a entonces pues pedí que me dejaran ahí y ahí me bajé y me salí entonces con el taxi no puedes perseguir tienes que dar toda una vuelta y un morro corre mucho más rápido que mal que mal que mal mucho mucho está bien mal sí sí está de la verga y son de esas cosas que cuando creas dices cómo no me di cuenta envejecen muy mal claro eran 20, 30 pesos pero estaba trabajando claro era su hal oigan volviendo al tema de Fight Club está haciéndoles la pregunta de Fight Club si se pudieran pelear con alguien quién sería y por qué híjole güey con alguien no yo no tengo alguien que diga me quiero agarrar a vergasos la neta no bueno si se tuvieran que pelear con alguien eh con quién me tuviera que pelear la neta tú con mi primer jefe tú con mi primer jefe esa es la pregunta tú la traías con tu primer jefe te pelearías con tu primer jefe si fuera el escenario de Fight Club o sea tuviera que o sea si te obligaran si tuvieras que escoger a una persona y tienes que pelearte ¿quién sería? jamás es que es una mejor pregunta y cómo verías los momios de esa pelea ¿quién sería favorito? pues yo creo los dos en su prime a como me lo imagino no los dos en prime yo me lo hago papilla mi prime yo pesaba pesaba lo que pesaba me pesaba 86 ya luego llegué a pesar 86 kilos estás más mamado no ahorita lo estoy dando más o menos un poco pero en esa época que sí pesaba que sí le ha otra vez me está marcando tu ex jefe me está marcando mi ex jefe un italiano un italiano como me lo imagino era muy era un bully era un bully o sea fumaba mucho tomaba mucho café y era pues no era inteligente pero sabía muy bien hacer el trabajo y tenía 20 años de experiencia y yo estaba aprendiendo y me no me humillaba pero sí me bulleaba enfrente o sea terrible en el norte de Italia tienen una tienen una cultura de trabajo muy fuerte y él vivía aquí en Monterrey expatriado ¿verdad? y si pudiéramelo y él entendería y si le digo eso él diría sí sí lo veo ¿ustedes? ¿ustedes? porque la pregunta de Faito ¿ves? pues quizás no sea un bully de secundaria o algo así pero pero me romperé el hocico es el pedo ¿en momento actual? pues en momento actual daría más pelea pero yo no sé que tú digas muy confiado de yo tirar vergasos pero tampoco tengo una buena derecha la he practicado porque fui al performance institute de la UFC con un peleador y nos metimos a la máquina de golpear y me acuerdo que hice el ridículo y empecé a practicar o sea hice una apuntación que dije no mames no puedo ser tú estás en el performance institute de la UFC sí pero como quiera no sabía tirar un golpe ya aprendí a tirar un golpe y hoy en día ¿nunca he estado en box o así? no nunca he estado en box no pero no en Chile no tengo nadie ¿no? a quien me gusta o sea a lo mejor a lo mejor a un profesor a lo mejor a un profesor pero yo o sea ahí sí lo mataría yo o sea o sea sí tuve profesores con los que tuve conflicto y me cagan hasta la fecha pero en carrera y en sí en carrera y en prepa o sea sí hay tres hay tres hay dos o tres hay una serie pero sí me peleó con ellos de A24 ¿sí te lo sabría? sí pues eran señores de 70 años hay una serie de A24 que se las recomiendo profundamente se llama Beef y es con Ali Wong y empieza con Road Rage ¿verdad? empieza con Road Rage gran serie la psicología te puede interesar bastante de todo sale el wey de The Walking Dead sí él es el personaje principal el asiático y Ali Wong es la otra personaje principal oigan creo que me está marcando mi esposo Beef 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 I'm Born pero sí afortunadamente no tengo a alguien que diga si lo hago fresco o sea que le guarde rencor fresco le pregunté a Diego y me respondió entonces si le dicen ustedes dos digo la de Diego aquí en vivo es que yo no tengo a nadie pero es que bueno lo que quiero decir la pregunta de Fight Club es si pudieras pelearte con quien quisieras quien sería pero aquí la pregunta es un poco diferente con Donald Trump si tuvieras si tuvieras vivo o muerto si tuvieras que pelearte con alguien con quien sería ya porque si la verdad es que casi nadie quiere pelearse con nadie yo creo no por si sería lo mejor con algún bully de 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 kinder o de primario o que si o sea si me dices voy a agarrar placer en golpear a alguien tampoco nunca o sea nunca fui bulleado yo wey si había grasa de repente chingaba pero no nunca nunca no desde que ah la madre sea pero a ver y que y que y que respondió faltas tú bueno tú dijiste Donald Trump no o sea estoy aventando nombres al aire wey yo creo que también un bull con Trump te pelearía ya no wey a Trump ni Trump carnal al chile como marquetero eres una verga tú estás adjudicando necesariamente la pelea como hay un odio detrás no pues puede ser guasa o sea te vas a pelear como Fight Club con Donald Trump estaría guasa estaría entretenido o sea eso es lo que estoy tratando de decir o con Gandhi imagínate pues una pelea interesante es porque lo odias o quieres no pues pues guasa bueno pues escogerías a Donald Trump no pues pero escogerías si tuvieras que pelearte con alguien a una persona que sabes que te puterías o a alguien que sabes que va a estar reñido no que va a estar reñido que va a estar reñido sí sí o sea tiene que ser alguien con el que digas si no no va a estar no te va a gustar wey o sea tiene que haber un grado de dificultad pero también una esperanza de ganar wey porque si no no te diviertes tienes que ir más Gregorio como oye como tu compa es el que el que se fue a la guerra sin armas de que wey sí nada más soltó wey venganse chunga wey pues bueno a ver la de Diego suéltala bueno faltó Maurice o no yo creo que igual o sea no sé alguien de secundaria alguien de secundaria ahí hay alguien que no quiere decir híjole o sea si estoy tratando de hacer un ejercicio reflexivo y no hay nadie está bien que yo le guarde así un rencor que disfrute obtenga placer de golpear a ver y aparte no se me antoja que me golpeen o sea el ser bloqueado es lo que me de hecho a mi lo que me desmotiva a pelearme es que me metan un delgazo es que la pregunta de Faislow es algo de beef sabes es un tipo de como enojo no resuelto que se te quedó en tu historia por eso que si te pudieras pelear con alguien quien sería bueno Diego dijo Jordan Peterson no mames dijo Peterson Peterson o Ben Shapiro eso me acaba de decir con Ben Shapiro se me haría más es como Diego mata a los dos la neta está bien pinche mamado y más ahorita bien mamado y aparte boxeo y Peterson ya está bien ruco también aunque Peterson iba al gym en su prime quien sabe digo el gym no necesariamente significa pelear no pero Diego si tiene finta de que pierde chompa no pues él si ha entrenado en otra vida siento que era road rager Diego pero es que Diego si saca mucho su furia no me ha platicado historias que se ha descontado atos y que un güey le hundió el ojo así ah no mames Diego si pues nuestro papá nuestro papá le rompió la nariz era bien peleonero si al si le valía a la verga road rager real rage no tiene chueca pero si neta te acercas si te das cuenta que está de mi papá si está un poquito así de cabeza caliente si se enojaba mucho no mames y estuvo en la militar también de Brasil de Brasil unos años digo nada nada muy pesado obviamente ninguna guerra pero si estuvo si tiene esa disciplina y si o sea si te das cuenta que hay mi papá hay situaciones en donde te llevan un poquito al límite pero si eres una persona tranquila pues sabes manejarlo y que no pase a mayores pero dices los famosos mechacortas o sea que es a esto mira a mi yo tengo un amigo verdad que si le echas tantito el hombro carnal te va a explotar y te va a soltar o a su morra si cualquier cosa alguien le dice lo que sea este si hay raza más mechacorta que otro me tocó leer un estudio que se sugiere que hay una cosa como genes genes violentos violent genes y es una super desventaja te vuelves bien manipulable si sabes que alguien en mesa corta nada más le mueves tantito exactamente si está duro está duro el tema yo la verdad muy pacífico ahorita no así es madre pero no no la llevas a extremos oye gente yo le voy a tener que retirar voy a la conferencia pero si cerramos el tren cerramos dos horitas algo más que quieran compartir algún anuncio cuando sale en la siguiente semana probablemente en la siguiente semana ah bueno pues va a ser viene nuestro segundo capítulo de creativo el 15 pues va a ser ética fin de febrero es la clase de muestra de ética y luego el inicio de marzo empieza el grupo empieza el grupo uno de ética el 15 pero bueno en el episodio lo platicamos con calma ahí están todas las ligas en la descripción lanzamiento en febrero y en marzo es el lanzamiento del libro con editorial mi segundo libro en librerías manual del dinero en pareja es un manual un manual de trabajo de preguntas detonantes sobre finanzas y sobre proyectos de vida para hacer en pareja va a estar en librerías en marzo me lo traigo el próximo tren y nada nos aventamos un creativo tú y yo también en enero para ir invitamos a la gente a que lo vaya a ver ya salió en enero yo digo no sé si para cuando salga este episodio van a estar arriba pero por lo menos pueden estar esperando mi nuevo disco que ya está listo que chido voy a sacar cuatro canciones el que produjo flip también el que produjo flip un buen saludo a mi buen flip vato deberíamos de escucharlas en el tren o sea una por lo menos escoge una y la escuchamos en el tren se puede poner y la analizamos y la analizamos y todo el rollo hay que hacer esas cosas sí definitivamente definitivamente y dónde las vas a publicar pues en spotify en las plataformas y voy a subir obviamente como videos y clips todavía no ya tengo varias ideas como para hacerlo pero digo no sé si para cuando salga este episodio va a estar porque tú estudiaste música originalmente ¿no? pues bueno tengo dos carreras sí exacto la segunda es psicología sí la primera fue producción musical qué interesante eso oye Faro y ya tienes el pasito tiktokero que es como ahora se viralizan las rolas o sea va a tener que sacarle hay que inventarlo hay que inventarlo le voy a pedir a la banda ya que me ayude es un bailecito porque eso es lo que ahorita es lo que viene oye pero tiene que ser natural tiene que ser organico pues la música pues es más alternativa o sea no puede ser algo así no es de bailar escuchar me platicaron super parecido pero me platicaron alguien que fue a uno de estos congresos de música y uno me decía los talleres están enfocados en cómo hacer canciones que tengan pequeños pequeños de los coros o así diseñados para tiktok 15 segundos 30 segundos porque eso viraliza todo el agua para bien o para mal eso es lo que oye para bien o para mal mi robo pues nada invito a la gente que se meta al canal a mi canal de youtube directamente hice una reestructura en el mes de enero ahí está la playlist del tren ahí está la playlist de las clases que tenemos con Mateus está la playlist de los partidos de amor fc y todos los demás proyectos que he estado sacando ahí están estructurados aviéntate cuando salió este episodio ya fue el juego contra los tanos a ver aviéntate cuánto quedó tanos de marvel no tanos tanos del equipo de aldo y poncho de nígris pero porque se llama tanos porque su hermano toño de nígris le decían el tanos ok aviéntate cuánto queda a ver si le pegas yo creo que va a quedar 7-4 a favor amor 7-4 gana amor fc el equipo de la people el equipo del pueblo el campeón del pueblo el equipo de la people y para la people de la gente a ver tírese cada quien uno a ver si alguien le pega 7-4 7-4 son partidos que tienen o sea que tienen muchos goles y hay van reglas que dan doble goles este no tengo ni idea 6-4 la típica a ver si pega 6-4 yo creo que los de nígris van a imprimir su gen futbolístico lo siento roberto ¿quién es que va a ganar los tanos? perdón te quiero mucho pero yo creo que va a ganar tanos va a ganar 6-7 perdón 7-5 a favor tanos fc cambio mi respuesta de los mergazos a morir si pudiera si pudiera 7-5 tanos ya dije 7-5 tanos pues yo te doy un 7-5 amor fc amor fc que rajo quiero mandar un saludo al grupo hp29 que rompimos record la neta otra vez rompimos record venga hp29 se puso muy chido y ya hacemos mesas socráticas ahora todos los jueves haz de cuenta que estuvo bien interesante haz de cuenta que ayer se metieron como 100 personas y dividí todo en grupos de 4 o de 5 100 personas 100 personas a discutir filosofía en puros grupos chiquitos pero que la raza ya no anda de mamadora ¿verdad o no? que pregunten lo que quieran preguntar y que sepan que no saben cuando no saben nada ahí está ahí no más ahí no más no 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 capaz de la sierra ahí no más ándale salud gracias a todos por ver el tren nos vemos ojalá que el próximo mes gracias a todos por caerle y aquí andamos sobres muchas gracias por escuchar este episodio de creativo en la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de creativo tres días antes en amazon music completamente gratis también si no estás suscrito al canal por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios y si te gustan los temas que tratamos en este podcast entonces seguramente también disfrutarás mis libros aquí te comparto el link para que les des un vistazo muchas gracias por ver creativo y nos vemos en el próximo episodio